Dios conmigo, Dios conmigo, yo con él, yo con él, el delante, el delante, y yo tras él, y yo tras él, y como grita Anuel AA, este es el grito de guerra de ahora en adelante hasta que no hasta que no logremos eliminar el coronavirus, dilo Anuel por favor. ¡Maldito coronavirus! ¡Maldito coronavirus! ¡Maldito coronavirus! ¡Maldito coronavirus! ¿Qué está diciendo Marriott? Marriott announced they're laying off casi todos sus empleados sin pago. ¡No way! Eso no es una buena cosa, espero que esto te ayuden. Y déjame decirte, esto no es para alarmar a nadie, pero tenemos que enfocarnos, tenemos que mantenerse de una manera positiva, enfocarse en lo primordial que es la salud y frenar nuevos casos de contagio. Y después de take it day by day, el gobierno está trabajando en alivio, pero se está hablando de que el desempleo puede llegar próximamente hasta un 20%, unos niveles horribles en el país. Eso dicen los expertos, no es para alarmar a nadie, pero hay que ser realistas frente a lo que estamos enfrentando. Y me gusta que los políticos están tomando manos en el asunto, tanto el plan del presidente Trump como el plan del senador Marco Rubio, que también está trabajando en un plan, and they've made big progress en estos últimos días. Y esto es el progreso que han, estamos más cerca para ayudar a los pequeños negocios, que van a ser los más afectados. El plan del senador Marco Rubio es que todos los pequeños negocios que tengan 500 empleados o menos, se les pueda dar pago, o sea, se les pueda dar el dinero para pagarle a sus empleados seis semanas de trabajo, aunque no estén físicamente trabajando. Hay 800 bancos que supuestamente van a estar participando, incluyendo los cinco bancos más grandes, que se le dicen los Big Five, y esto sería un average turnaround de como 36 horas, o sea, que las empresas pequeñas puedan aplicar y se les pueda dar este dinero en unas 36 horas, porque el alivio nos hace falta ya, la gente no puede esperar hasta el mes que viene para recibir un cheque, you know, it's people are feeling this pain right now, Gina, and it's very, very serious. No, muy triste por esas grandes empresas, como dice Julio Marriott, que dices, oye, cuánto millón, cuántos millones, billones de dólares se embolsan cada año, esas grandes empresas, y que no se tientan el corazón por sus empleados que han dejado ahí el pellejo, sangre, sudor y lágrimas por años, y que los dejen ir así, como si nada. Mira, y algo que vi rápidamente en las redes, que dicen, apoyen a su supermercado, a su local, restaurante local, olvídense de Chili's, olvídense de esta Olive Garden, yo creo que no debe de olvidarse de esa persona, porque, aunque sea una empresa grande, todavía los empleados que trabajan ahí son gente como nosotros, gente que van, trabajan a buscarse, tú sabes. Su propina. Exactamente. Yo llevo dos días comiendo arroz chino. Bueno, prepárate para un par de semanas más, mi hermano. Chira aseguró haber desarrollado con éxito una vacuna contra el coronavirus, tenemos los detalles a continuación, y qué está haciendo Amazon para controlar la gente que están sobrecomprando. Quiero olvidarte, pero ¿a dónde voy? Manuel Turizo y Osuna, esclavo de tus besos, tu mañana con Enrique Santos. Hoy es miércoles. Sí es. Es miércoles 18 de marzo. Así es. La mayoría de las ciudades grandes han tomado la decisión de cerrar sus, como Miami en el día de ayer, los bares, las discotecas, lounges, los gimnasios, los cines, teatros y centros de espectáculos también cerrados hasta nuevo aviso para tratar de controlar nuevos casos de contagio de coronavirus. Esto está afectando los trabajos de muchas personas, la vida de todos nosotros. Mira, calma, la vida va a ser un poco distinta por las próximas semanas, quizás los próximos meses, pero esto es hasta que logremos controlar esta pandemia que se llama coronavirus. Es un problema serio. No trates de convencerte o de que dejarte convencer por otras personas de que es un hoax o de que esto es una exageración. Ya el doctor Juan anunció con la nueva información de cual habíamos sospechado y se había hablado hace un par de días y se logró confirmar 100% en el día de ayer that it's an airborne virus. Pensábamos anteriormente que era solamente de toque, que tocando y llevándote las manos a la nariz te podías infectar, pero no. También vive en el aire el coronavirus. Ya está confirmado. Te vuelvo y te recuerdo que es nuevo. Esto es algo nuevo que se acaba de empezar a estudiar hace apenas meses. Son los expertos, están haciendo muchas pruebas y una de las cosas que han logrado determinar con estas pruebas es de que efectivamente Gina, este virus, este nuevo y peligroso virus muy contagioso vive en el aire también. Sí, que muchas veces decíamos, ay, no me abraces, no, pues si estás a seis pies de distancia, por eso es lo que recomiendan, estar a seis pies, dos metros de distancia de cada persona, ¿verdad? Si la otra está infectada, pues probablemente lo huelas. Ahí tienes, por eso se justifica mantenerte alejado y lo más posible hasta que no se logre controlar esto. El Ministerio de Defensa de China también aseguró ayer haber desarrollado con éxito una vacuna contra el nuevo coronavirus causante de esta neumonía, COVID-19, que le dicen, y ha autorizado también las pruebas en los humanos. Sabemos que aquí en los Estados Unidos también ya se empezaron las pruebas en un humano, pero eso va a demorar tiempo, quizás hasta un año, hasta que no sea aprobado y que no vean todo. They can flush out all the problems with it, right? And really get it going, right? Pero hay cosas buenas después de todo, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que en Venecia, ya que cerró todos estos accesos a sus, pues, a sus canales y el tráfico marítimo, el agua de los canales se limpió. Y por primera vez en años se han podido ver peces, porque sí hay peces en los canales de Venecia, que uno veía, pues, prácticamente todo... Dolphins también en Venecia, no lo sé, pero por lo menos en lugares en donde nos acercaban. Son delfines italianos. Oye, ahí sí no hay engaño y no hay exageración, ahí no se puede negar también el daño que le estamos haciendo al planeta, cuando tú ves los canales de Venecia. Si nunca has ido, normalmente tú no puedes ver el fondo del mar. Y de que se puedan ver, porque it looks like chocolate, el agua parece chocolate, el tan sucio que está. Y debido a que no estamos, que no hay seres humanos, o no tantos seres humanos usando esas aguas, debido a que todo el mundo está en su casa por la cuarentena en Italia, el cierre del país, mira cómo se aclara. Sobre esto también es un momento de que la madre naturaleza no está diciendo, hey, give me a break. It's Mother Earth, it's screaming, it's screaming just like Anuel AA. ¡Maldita coronavirus! ¡El número uno en tu mañana! ¡Enrique Santos! Escucha el Radio Forum Podcast MMERI, Abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University. Para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida, aquí mismo en iHeart Radio. ¿Listos para hacer ese trabajo de aislamiento hoy? Lowe's tiene lo que necesitas. Ahorraste un 30% en 15 bloques, 20 rollos o 30 bolsas de aislantes de fibra de vidrio, Owens Corning o Johns Vanville selectos en existencia. Y de martes a viernes, ahorra un 5% en todas tus compras o ahorra un 10% con tu cuenta de crédito de Lowe's para empresas. Hazlo bien, hazlo por menos. Empieza con Lowe's. Oferta de crédito válida del 317 al 319, sujeto a la aprobación de créditos. Aplican exclusiones solo en Estados Unidos. Durante el mes de la camioneta RAM, arrendatarios FCA y retornantes bien calificados. Obtienen arrendamiento de bajo millaje en la RAM 1500 Bihon Quad Cap 4x2 2020 por 249 al mes por 36 meses con 2.999 al firmar. Impuesto, título y placa sin incluir. Llama al 1-877-RAM-15722 para detalles. Requiere contribución de agencia y arrendamiento con Alive Financial. Arrendatario paga vencimiento prematuro de contrato. Arrendamiento actual debe ser el 31 de marzo de 2021. Cobro por millaje arriba de 30.000. Resesiones por residencia. Toma entrega para el 31 de marzo. Otro mensaje comunitario de Robes Law. En Florida ocurren 5 choques por hora causados por conductores distraídos. Protéjase y a otros. No mande mensajes si maneja. Ahora es ilegal. ¿Te chocaron o lastimaron recientemente? Llama ya a Robes Law 561-570-5700. Presentamos el nuevo Samsung Galaxy S25G en T-Mobile. Compra ahora un Samsung Galaxy S25G y llévate otro gratis al agregar una línea que califique. T-Mobile te tiene cubierto con la primera y única red 5G nacional. Con 24 créditos para clientes con buena calificación crediticia. Más impuestos. Si cancelas antes de recibir los 24 créditos, podrías tener que pagar hasta el monto total del contrato de financiamiento requerido para cada aparato. Contáctanos. Consulta detalles sobre la cobertura y el acceso a 5G, así como compatibilidad del aparato con 5G en S.T-Mobile.com. Prince Royce, ¿algo nuevo que quieras contarnos? Sí, tengo que contarles de Sprint y sus increíbles ofertas que los van a enamorar. Ya llegó la nueva generación Galaxy lista para 5G. Cámbiate Sprint y llévate en lista el Samsung Galaxy S20 5G por 0 dólares al mes. Oferta por tiempo limitado. Visita SprintJab.com diagonal Samsung. Samsung Galaxy S20 5G por 0 dólares al mes luego de crédito mensual de 41 dólares con 67 centavos que se aplica dentro de dos facturas. Con lista de 18 meses, nueva línea de crédito. Si cancela temprano el saldo restante será exigible. Excluye impuestos. Cobertura 5G limitada en algunas ciudades. Detalles en Sprint.com diagonal Sprint 5G. Refreshing bath updates at the right prices. Start with Lowe's. Because now when you shop our Bath Semis event, you can save big with up to 40% off select bath essentials, including vanities, faucets, toilets and more. And see your home in a whole new light and save with up to 40% off bath lighting. We offer thousands of stylish options in store and online. Whether you're thinking of small bath updates or a larger remodel this spring, do it right for less. Start with Lowe's. Bath offers valid through 418 U.S. only. Food Court with Richard Blaze is a new podcast where I have guests bring me their food arguments so I can settle them once and for all. iHeartRadio is number one for podcasts. But don't take my word for it. Find Food Court with Richard Blaze on the iHeartRadio app or wherever you get your podcast. Latino. Mark Anthony visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. All right, flaco. Tienes que responder esto lo más rápido posible. Lo primero que te viene hacia la mente. Sí, adiantre. Tu mejor canción. That's a tough one. Flor Pálida. It's such a pleasure to sing. It's a world that I step into when I start singing it live. Every time I see it on the set list, I just smile. Like here it comes, here it comes. Flor Pálida. Extremely gratifying and I love it. Tu película favorita de todas las películas que a ti te gusta, que te encanta. Una película you say, wow, I love that movie. Your favorite movie of all time. That would have to be The Color Purple. Ooh, epic. Whoopi Goldberg. Yeah, and Oprah, Danny Glover. This is a great cast. Steven Spielberg went ham on that one. And it's so dynamic. Message, right? Also in the movie. Yeah, 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 man. How love never dies and how just resistance. And I think it was absolutely brilliant. Absolutely brilliant movie. Sigue escuchando iHeartRadio para más información de tus artistas. Descubre más sobre las redes sociales de tus artistas favoritos en... Insta. InstaFacts. Gracie. Mi cuenta de Instagram es arroa Gracie1. Gracie se escribe G-R-E-I-C-Y-1. Y tengo 8.5 millones. Yo creo que trato de ser lo más real posible en el Instagram. Publicar lo que soy, publicar lo que siento, no sé, muestro todo, muestro mi casa, lo que me apasiona, lo que me gusta. La música obviamente es lo primordial en las redes sociales, pero muestro todo, todo lo que soy, todo lo que me gusta y todo lo que hago. Uf, yo sigo un montón de gente. Creo que sigo como casi 2.000 personas entre artistas y entre personas que no son artistas. Pero sigo muchas páginas de animales, que amo los animales, muchas páginas de noticias también. Y muchos artistas, muchos, muchos, muchos artistas que al verlos y seguirlos como que me inspiran a seguir trabajando duro. Descubre más de tus artistas latinos en iHeartRadio. iHeart Latino te conecta siempre con lo que está trendy. Estos son artistas nuevos que tenemos en la mira. Indie Flow. En realidad es que Indie Flow es real. Puedo decirte lo que pienso y ya, sin mentirte. Pero en realidad no es que mis letras sean fuertes, es que pues me he atrevido a decir y a cantar pues cosas que quizás otras personas no se han atrevido. Es como que, mmm, soy real. Y pues yo me he atrevido a encontrarme, a crear diferentes estilos, diferentes flows, diferentes maneras de comunicarme. Tengo muchos, 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 muchas categorías y muchas temáticas de que hablar como mujer. No creo que sea fuerte. Simplemente es que soy spicy y a veces sweet. Indie Flow, mucho cash, mucho flow. Esa fue un artista que tenemos en la mira, en iHeartRadio. ¡IHeartRadio! ¿Has escuchado una canción que te encanta en tu estación favorita de iHeartRadio? Dale un pulgar arriba y en vivo nuestros programadores usarán tus comentarios para hacer que nuestras estaciones suenen aún mejor. Gracias por escuchar iHeartRadio. ¡Latino! Te aprendes la letra de sus canciones y también las cantas, pero no siempre sabes lo que significan. Deja que el mismo artista te lo explique en el Breakdown. Breakdown. Guayna. Mamarre, 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 mamarre. Mamarre son unas voces de una película jamaiquina. Realmente no sé qué significa hasta el sol de hoy. Estamos haciendo search sobre eso. Pero en jamaiquina, en patúa, mamarre, no tiene ninguna definición. Ya llevamos encargado de hacer la investigación. Así que básicamente mamarre se puede convertir en una palabra que el Guayna inserte a la regla clave en español. Dime, Guayna, ¿a qué te refieres con las tetas de calle? Pues en calle hay dos montañas que le dicen las tetas de calle. Y entonces pues hay gente que vaya a acampar ahí porque hay vistas y eso, y se ve para abajo la playa. Y pues hay una experiencia bien bonita de acampar en las montañas de calle. Conoce más de tus artistas favoritos aquí en iHeart Radio. And now, the iHeart Radio Weekend Sports Time Capsule. What's going on, fellow sports fans? It's Andy West here to take you on a journey back to this week in sports history. Let's start way back in 1877, where the first ever Wimbledon Tennis Championship begins. This week in 1914, the Boston Braves are 15 games back in the National League. They go on a tear and go on to win the World Series against the Philadelphia A's. This week in 1968, Will Chamberlain becomes the first reigning NBA MVP to be traded the next season when he moves from the Philadelphia 76ers to the L.A. Lakers. This week in 1979, Disco Demolition Night at Comiskey Park in Chicago was held. Fans go crazy, destroying disco records, and cause the White Sox to forfeit the second game of a doubleheader to the Detroit Tigers. Jumping ahead this week in 2012, two-time NBA MVP Steve Nash is officially traded from the Phoenix Suns to the L.A. Lakers. Nash would retire three years later. And this week in 2016, at Wimbledon, in women's tennis, Serena Williams beats Anjali Kerber, 7-5-6-3, equaling Steffi Graf's 22 Grand Slam singles titles. That's your iHeartRadio Weekend Sports Time Capsule. Latino! Jen Carlos Canela visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Este tema de felices, ¿lo hiciste con quién? Lo hice con esta Jumbo, Magnífico, que son los productores del tema. Jen Carlos, estoy muy molesta. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estás molesta con Jen Carlos? Porque se dio tremendo mate con esa muchacha en el video. Ah, sí. Y no contó conmigo. Bueno. Es que nosotros te tratamos de contratar, pero tú estabas ocupada. Yo creo que estabas haciendo un video con gente de zona, con Marc Anthony. Tú viste las marcas esas que es rica, las son las mías. Pero tú me prometiste hace muchos años que yo iba a ser parte de uno de tus videos. ¿Qué tipo de personaje tú quisieras hacer? Aléjate de esta mujer, eso es lo que trae. Bueno, pero ella sabe que yo la quiero. ¿Qué tipo de...? Te espero en el parking. En el video, mientras menos ropa, mejor. Oh, no. Le da calor. Papi, es que tú me das calocha. Enrique Santos, en la emisora número uno para escuchar hits. Por tú, 94.9. Maldito Jorge Maguero. Maldito Jorge Maguero. Quiere valido Quiere valido Quiere valido Quiere valido Quiere valido Quiere valido 6 con 38 minutos en Tour 24.9 Joder como tú That's a DJ Xtreme Un aplauso ahí para DJ Xtreme The DJ Xtreme Anuel AA Coronavirus Mix Ánimo everybody Come on Venga Hay que levantarse de esto Como es Julio Venga tu grito de guerra Bueno ese fue Xtreme Pero Maldito coronavirus Igualito Ahora yo no sé Por qué sufre tanto Anuel AA Estando encerrado Con la Karol G Hombre ¿Qué sufrirá? Dime tú La tusa todo el día Muchacho Ya no tiene cusa Tremenda cuarentena A lo mejor salen Anuelcitos pronto En nueve meses Sabremos esta cuarentena Donde se iba a aumentar La población Bueno el día Que quería tener babies Con ella Y tal vez una Boda en YouTube Cierto Sin invitados Es el momento De casarse gente Ahora por YouTube Están invitados Todos a la boda Virtualmente Mira esta cuarentena Está poniendo en prueba La relación de muchas personas Y el amor Por el prójimo Y tus seres queridos Y tus familiares Es bueno compartir Y darle las gracias También al universo Y a Dios Por aquellos que nos aman Y lo que tenemos También Uno se pone Te pones a contar Tus bendiciones Y aprecias más las cosas Y te das cuenta Que verdaderamente Estamos bendecidos Para aquellos que están afectados En estos momentos Que están escuchando Quiero hablar personalmente Contigo Si tú eres un pequeño negocio Que estás abierto En el día de hoy Que estás ofreciendo Delivery Que estás ofreciendo Mira por ejemplo Los restaurantes Sergio Están congelando comida Picadillo Tengo entendido Y por ejemplo Si no quieres salir Todos los días O no puedes salir Y es más fácil Que te traigan la comida Te pueden hacer el delivery Y puedes tener comida Congelada ahí Por varios días No hay problema Con la electricidad Y así puedes recalentar esa comida Y tienes comida por días No tienes que preocuparte Por estar ordenando comida Todos los días Pero que bueno El enfoque que estábamos hablando Ahorita Esto no es discriminar Contra los negocios grandes Que están Porque tienen sus empleados Y muchos de ellos latinos También que necesitan Ese trabajo Pero los meseros Sus trabajos Se ven en riesgo En estos momentos Todas las personas Que trabajan Los bartenders también Toda la industria hotelera Eres un pequeño negocio Estás open business Esta mañana Comunícate con nosotros Queremos hablar contigo Y puedes anunciar aquí Lo que necesites Para sobrevivir Durante esta pandemia Durante esta crisis Del coronavirus 844 Yes Enrique Que es lo mismo Que el 844 93736748449373674 También por la línea de texto Puedes mandar tu mensaje Por acá Si no te puedes comunicar Por teléfono A través del text line 23813 23813 Sigue aumentando Los casos En la NBA Kevin Durant Por ejemplo Dijo positivo Por coronavirus Wow That's crazy It's crazy Because he's a healthy dude Right Even though he's He's not playing This season Or wasn't playing Yeah But he got injured And he wasn't playing Pero igual Tú dices Tú dices Espérate Así como tú dices Estos son la gente Que están En el gimnasio Todos los días Están working out Their immune system Electrolytes This that and the other O sea Son los más saludables Del mundo Se supone Y en ese jangueo Extreme Ese jangueo Andaba Drake Y ahora Después que salió La noticia Kevin Durant Positive for coronavirus Drake Decided to quarantine Himself for 14 days Pero no solo es Kevin Durant Son otros tres Otros tres jugadores De los Nets Si lo que pasa Es que el caso De Kevin Durant Es interesante Porque se supone Que él ni está jugando O sea Se fue a la fiesta Él se está recuperando De una lesión O sea El que menos El que menos está expuesto A otros jugadores Y otra gente sudando Es él Exactamente Y es el que se ha enfermado En noticias positivas También me gusta De que hay Unos jugadores Que han decidido Y no solamente Los jugadores De la NBA Hay varios de ellos Que lo han hecho Sino también Que los Miami Marlins Han decidido Dar millones de dólares A los empleados Que trabajan Dentro En el Marlins Park En el caso del NBA La gente que trabaja En los arenas Que los han mandado Para su casa Porque han cancelado Todos los eventos En los arenas Y donde juega El NBA Y han decidido Donar mucho dinero Para que estas personas Sigan recibiendo Su salario Eso es importantísimo Y muy bueno ¿Verdad Gina? Oye imagínate Ya contaban Con ese dinero Ya iba a empezar La temporada Tienes tus gastos Tu mortgage Y de repente Te dicen No pues no va a haber No hay trabajo ¿No? Y verte con esa necesidad De verdad Que buen corazón Por eso hablo Y por eso hablo De las grandes empresas De todos estos grandes Emporios mundiales Que con ese corazón frío Despidan a veces A los empleados Como que pues Te vas a tu casa ¿No? Macy's por ejemplo Cerró Está cerrando muchas tiendas Y yo no sé Si les está pagando A los empleados Me gustaría Saber si hay algún empleado De Macy's Este Está en esa situación Les han dado Alguna noticia Muy buena pregunta A ver Los empleados de Macy's Sabemos que están cerrando Sus tiendas A nivel nacional ¿Te están pagando? Como pregunta Gina ¿Te están pagando El salario en estos momentos? Queremos saber ¿Cómo estás? ¿O estás en un limbo? ¿Qué te han dicho? Que se comuniquen Se comuniquen con nosotros También los empleados de Macy's 844-937-3674 Apple ¿Qué ha dicho, Julio? Porque han cerrado Todas sus tiendas también Bueno I don't know If they're paying their employees I'm looking it up right now Pero Apple Tú sabes Cada vez que vas a una tienda De Apple Tú no sabes quién trabaja ahí Porque de verdad Es una cantidad De personal que tienen Es un caos Especialmente en Nueva York Sí Sí, sí, sí Tenemos a Rafael Rafael limpia piscinas Y su esposa Es un pet groomer Se encarga de De los Del spa Como un spa Para los perritos ¿No, Rafael? Son ustedes Tú eres dueño Es un móvil Es un móvil Es un móvil Pega el camión Y el pool cleaning ¿Lo haces por tu propia cuenta O trabajas por una empresa? Y no Yo soy técnico De piscina Trabajo por una empresa ¿Y cómo te ha afectado a ti Y a tu esposa Esta pandemia Del coronavirus? Mira A mi esposa Le ha afectado Porque bueno Por supuesto La gente No quiere que pasen ahorita Por allá Por su casa Por el tema Por el tema Del coronavirus No quieren que haya Personas extrañas Y es entendible Y bueno Y por supuesto No tiene trabajo Entonces Si no tiene trabajo No comemos ¿Me entiendes? Y yo como técnico De piscina A mi me obligan A ir a las piscinas Yo visito Muchas piscinas De viejitos Piscinas comerciales Que yo limpio Que son de De estas residencias De puro viejitos Y mira Yo me siento mal Porque yo digo Oye Yo visito 81 piscinas A la semana Y sabes Yo ando en la calle Entonces Yo soy un tipo sano De repente Yo tengo ese virus Y yo no lo sé ¿Me entiendes? Por más que sea Yo me lavo hasta las manos Con cloro Cuando yo llego a la casa Pero oye Tampoco me voy a matar Yo a punta de cloro ¿Me entiendes? Ya Tienes que cuidarte ahí Todo en un balance Y usar mucho sentido común Pero lo mejor que haces En estos momentos Es distanciarte Tomarlo día por día Todo va cayendo en su lugar Y todo va a regresar A su normalidad Esto es una tormenta De cual Que nunca hemos vivido Algo similar Se ha vivido Para aquellos que viven Por ejemplo En la Florida Y que han pasado En el Caribe Que hemos sobrevivido Huracanes Es muy similar Pero muy diferente También todas las condiciones ¿Verdad? Sí, no Un huracán Bueno Te mantiene encerrado Pero sin luz Sin Muchas veces Sin agua Sin los servicios básicos Ahora por lo menos Tenemos internet Todas las facilidades Pero es estar en casa Estar en casa simplemente No reunirnos Take it day by day Y cógelo con relax Ahí está Piero Piero Dice que su esposa Es manager de Macy's ¿Qué le han dicho A tu esposa Piero? Ya que está cerrando Sus tiendas A nivel nacional Y Bloomingdale's también También Bueno, buenos días Enrique Bueno, quería avisarle Que el día de ayer Le dieron la noticia Que cerraban Todas sus tiendas A nivel nacional Y que los empleados Iban a estar en su casa Aproximadamente Sobre dos semanas Viviendo lo que pudiera ocurrir Y que iban a ser Dos semanas remuneradas Iban a contarles Un número de horas Sobre 28 30 horas aproximadamente A cada empleado de Macy's Buenísimo Entonces ¿Sí le van a pagar Estas dos semanas? Sí Están remuneradas Las semanas Dos semanas de trabajo Que no van a tener Eso te da más tranquilidad Más paz Obviamente a ti Y a tu familia Y bueno Como todo Enrique Todos estamos en esta situación Bueno Mi esposa Estaba yendo Todos los días a su trabajo Y bueno Ocurrió esta noticia Todos se quedaron empleados Que se quedaron en la espera A ver qué sucedió Pero les dieron esa información Me dice una empresa Que bueno Puede costear esos gastos Y bueno Esperemos que Todo se resuelva A favor Así es No tenemos de otras Piero Gracias por compartir eso Con nosotros Si eres una pequeña empresa Y estás abierto En el día de hoy Si estás haciendo delivery Para aquellos que tienen servicios También de farmacias Los pequeños negocios Las pequeñas farmacias Los pequeños restaurantes Pequeños negocios Comuníquense con nosotros Déjenos saber Cómo están operando distinto Cómo están afectados Ustedes por las restricciones Específicamente en Miami Y en el estado de la Florida Porque el gobernador En el día de ayer Mandó a cerrar Todas las discotecas Todos los bares Todos los restaurantes También 844-937-3674 844-937-3674 Buenos días Son las 6 con 47 minutos Mucho caro Prosticado para hoy Ya no tienes cosa Pero estabas Es muy talera Yeah, 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 yeah Uf Te grabaron un ticket No lo pagas Y llámame a mí Alexiana El aguado Que tú necesitas Miami Llámame a mí 6 con 52 minutos En tu 94 Nueve joven como tú DJ Extreme Mixing Live Por acá Special announcement De parte de la familia De nuestros amigos De Sedanos Sedanos Está anunciando Que la primera hora De negocio Que comienza ahora A las 7 de la mañana Cuando abran sus tiendas De 7 a 8 de la mañana Esta hora Va a estar dedicada Para las personas De la tercera edad Y aquellos con complicaciones De salud Qué bueno I'm about to go pick up My grandma right now Vas con tu abuelita Pero ese es el descaro Lo que dice Julio Entonces ahora la persona Va a llegar con sus abuelos Y sus abuelas O le vas a decir Abuelita ¿Me puedes traer dos rollos De papel? No sean así El chiste es que Es que ellos Entren tranquilos Y su plan Su Pues Su almacén ¿Verdad? Puedan Puedan tener su comida Y lo que necesiten Sin Sin Y encontrando todo ¿No? Exactamente Y lo bueno es que Bueno Se están organizando Y lo van a comenzar Mañana Lo bueno es que Los grocery stores Los supermercados No han cerrado Y no se ven afectados Tampoco por los cierres De los bares Y los restaurantes Así que uno todavía puede Los supermercados Van a permanecer Abiertos No hay escasez de comida En el país So Ahí no te preocupes Pero comenzando Mañana Jueves A las 7 de la mañana Esa primera hora De negocio De los Sedanos supermercados Se lo están dedicando Las personas A nuestros Seniors Las personas De la tercera edad 65 plus Y creo que es muy sabio Muy bueno también Muy buena idea Y es el momento También de reconocer Que esas personas Que están delicadas De salud O nuestras personas De la tercera edad Cederle el paso Cuando estás caminando Si estás en una fila También Dejar que ellos Tú sabes Hey Be a nice person Be a good human being Y ser empático También Este coronavirus Está poniendo en prueba Nuestra paciencia Y nuestra empatía También Y nuestro valor humano Gina De ser buen vecino Y buen ser humano También We're taking a quick break We'll be right back What's going on Con Tom Brady Is he coming to Florida We got good news for you If you live in Florida Para nosotros Hay buena noticia Pero Tampa Bay Está Está de luto Pero Extremis What You just built it You just built it Lo dijiste todo al revés Sí You just built it Deja cagarme Y dime comerciales We'll be right back Cuando suena Jay Balvin Aquí está mi gente Soy Jay Balvin Estás aquí en sintonía Con Enrique Santos Let's go Sabes que escuchas Enrique Santos Listos para hacer Ese trabajo de aislamiento Hoy Lowe's tiene lo que necesitas Ahorraste un 30% En 15 bloques 20 rollos O 30 bolsas Aislantes de fibra De vidrio Owens Corning O John's Manville Selectos en existencia Y de martes a viernes Ahorra un 5% En todas tus compras O ahorra un 10% Con tu cuenta de crédito De Lowe's Para empresas Hazlo bien Hazlo por menos Empieza con Lowe's Oferta de crédito Válida del 317 Al 319 Sujeto a la aprobación De créditos Aplica en exclusiones Solo en Estados Unidos Durante el mes De la camioneta RAM Arrendatarios FCA Retornantes bien calificados Obtienen arrendamiento De bajo millaje En la RAM 1500 Big Home Quad Cat 4 Por 2 2020 Por 249 al mes Por 36 meses Con 2999 Al firmar Impuesto, título y placa Sin incluir Llama al 1-877-RAM 15722 Para detalles Requiere contribución De agencia y arrendamiento Con Alive Financial Arrendatario paga vencimiento Prematuro de contrato Arrendamiento actual Debe de ser el 31 de marzo 2021 Cobro por millaje Arriba de 30 mil Resistenes por residencia Toma entrega para el 31 de marzo Tu anhelo es lograr El sueño americano Para poder así Sacar a tu familia adelante Pero por problemas del idioma Aún no habías podido Obtener tu diploma En la carrera de salud Pero ahora Ya lo puedes hacer Con South Eastern College Hay una buena alternativa En tan solo 8 meses Puedes obtener tu diploma De asistencia médica bilingüe ¿Qué esperas? Toma control de tu futuro Y cumple tu anhelo De poder ayudar a tu familia Siendo un asistente médico Por fin podrías trabajar Junto a profesionales De la medicina Hay ayuda financiera Si calificas Llama a South Eastern College Y pregunta sobre el programa De asistencia médica bilingüe Al 866-232-7688 866-232-7688 Ya no te conformes con menos Cambia tu destino profesional En los Estados Unidos Llama ahora A 866-232-7688 Para obtener información importante Sobre la deuda educativa Los ingresos Y las tasas de finalización De los estudiantes Que asistieron a este programa Consulten nuestras divulgaciones De empleo Remunerado en www.sec.edu Diagonal Consumer Dash Information Otro mensaje comunitario De Robes Law En Florida Ocuren 5 choques por hora Causados por conductores distraídos Protéjase y a otros No mande mensajes Si maneja Ahora es ilegal ¿Te chocaron o lastimaron Recientemente? Llama ya a Robes Law 561-570-5700 Prince Royce ¿Algo nuevo que quieras contarnos? Si Tengo que contarles de Sprint Y sus increíbles ofertas Que los van a enamorar Ya llegó la nueva generación Galaxy lista para 5G Cámbiate Sprint Y llévate en lista El Samsung Galaxy S20 5G Por 0 dólares al mes Oferta por tiempo limitado Visita SprintJab.com Diagonal Samsung Samsung Galaxy S20 5G Por 0 dólares al mes Luego de crédito mensual De 41 dólares con 67 centavos Que se aplica Dentro de dos facturas Con lista de 18 meses Nueva línea de crédito Si cancela temprano El saldo restante Será exigible Excluye impuestos Cobertura 5G limitada En algunas ciudades Detalles en Sprint.com Diagonal Sprint 5G Otro mensaje comunitario De Robes Law Si manejas por trabajo Sea responsable No mandes textos Conduciendo Ahora es ilegal ¿Te chocaron o lastimaron Recientemente? Llama ya A Robes Law 561-570-5700 Deja que Bremen Honda O Palm Beach Llene el garaje de tus sueños Con grandes ofertas En Civics Nuevo CRV o Accords O obtén un Honda Usado certificado En oferta de sueños Con ofertas de financiamiento Atractivas Ahora durante el evento De Honda Garaje de tus sueños No hagas pagos Por 90 días Y pagamos más Por tu trade El garaje de tus sueños Está abierto Sin historia Y sin filtros Solo usted La oferta de tus sueños Y tus amigos De Bremen Honda O Palm Beach Así es el Bremen Way Con crédito aprobado Ve a la agencia Para más detalles A veces mis clientes Me preguntan Tuvo un accidente ¿Qué debo hacer? Mi respuesta Primero llame 911 Reporte el accidente Y tome fotos de todo A mí también me preguntan Los clientes Pero tengo miedo Por mi estatus migratorio Su estatus migratorio No afecta sus derechos En ningún tipo de accidente Sea accidente de tráfico Caída O compensación laboral También me han preguntado Pero tampoco tengo dinero Para pagarle a un abogado No tiene que pagar Ningún tico de honorarios O gastos Hasta que ganemos su caso Y a mí me preguntan ¿Cómo hago para empezar El proceso? Y yo les digo Llámenos a Freeman Injury Law En Español 844-561-7777 Para hablar con sus abogados hispanos Soy Diana Castrillón Soy Rafael González Y soy Antonio Nieves Y somos sus abogados hispanos De Freeman Injury Law En Español Cuando llamas 844-561-7777 No hace falta intermediario Le brindamos servicios En su idioma Accidente o resbalón Llame a Freeman Injury Law 844-561-7777 Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach Escucha el Radio Forum Podcast M-M-E-R-I Mary Abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University Para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida Aquí mismo en iHeart Radio Durante el mes de la camioneta RAM Arrendatarios FCA Retornantes bien calificados Obtienen arrendamiento de bajo millaje en la RAM 1500 Big Home Quad Cap 4 por 2-2020 Por 249 el mes Por 36 meses Con 2.999 al firmar Impuesto, título y placa sin incluir Llama al 1-877-RAM-5722 Para detalles Requiere contribución de agencia Y arrendamiento con Alive Financial Arrendatario paga vencimiento prematuro de contrato Arrendamiento actual debe ser el 31 de marzo de 2021 Cobro por millaje arriba de 30.000 Recesiones por residencia Toma entrega para el 31 de marzo Listos para hacer ese trabajo de aislamiento hoy Lowe's tiene lo que necesitas Ahorra hasta un 30% en 15 bloques 20 rollos o 30 bolsas de aislantes de fibra de vidrio Owens Corning o Johns Manville Selectos en existencia Y de martes a viernes Ahorra un 5% en todas tus compras O ahorra un 10% con tu cuenta de crédito de Lowe's para empresas Hazlo bien, hazlo por menos Empieza con Lowe's Oferta de crédito válida del 317 al 319 Sujeto a la aprobación de créditos Aplican extrusiones solo en Estados Unidos Durante el mes de la camioneta RAM Arrendatarios FCA retornantes bien calificados Obtienen arrendamiento de bajo millaje en la RAM 1500 Big Home Club Cap 4 por 2 2020 Por 249 al mes por 36 meses con 2.999 al firmar Impuesto, título y placa sin incluir Llama al 1-877-RAM-5722 para detalles Requiere contribución de agencia y arrendamiento con Alive Financial Arrendatario paga vencimiento prematuro de contrato Arrendamiento actual debe ser el 31 de marzo de 2021 Cobro por millaje arriba de 30.000 Recesiones por residencia Toma entrega para el 31 de marzo Enrique Santos En la emisora número 1 Para escuchar hits Por tú Noventa y cuatro nueve Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba hablando con perreando Y con ella me reí Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus Con Enrique Santos Hoy es miércoles 18 de marzo El coronavirus ya está en los 50 estados de la nación Casos reportados del coronavirus reportan 6.000 Ya superan los 6.400 casos Desafortunadamente hay 103 personas que han fallecido Han fallecido debido al coronavirus Todas las escuelas del estado de la Florida Las privadas también, públicas y privadas Van a permanecer cerradas por lo menos hasta el 15 de abril Nueva York y New Jersey hasta el 20 de abril El estado de Georgia Las escuelas cerradas por lo menos Hasta el 3 de abril Puede ser que esto se extienda también El presidente Trump está trabajando en un plan De enviarnos cheques Gina, que hace falta dinero para todas las personas afectadas Así lo informó el secretario del Tesoro Dice que están estudiando la posibilidad De enviar cheques lo antes posible A los estadounidenses Sabiendo que muchos están perdiendo trabajos Sus trabajos están cerrados Y necesitan comprar cosas necesarias Como comida, por ejemplo Pagar la renta Ya, y para aquellos que no tienen dinero Porque han visto que sus empresas Lo han enviado a sus casas Por ejemplo, Macy's Ayer nos acaba de llamar un señor Dice que su esposa trabaja para Macy's Sabemos que hay muchas tiendas por departamento Que van a estar cerrando Macy's es una de ellas Cerrando todas sus tiendas a nivel nacional Y si están enviándole O sea, enviando a sus empleados a la casa Pero le están dando dos semanas pagas Vamos a ver que sucede Después de esas dos semanas Si esas empresas pueden continuar Si se va a extender Esas tiendas cerradas por más de ese tiempo Hablando del cierre Y como está afectando Primordialmente este cierre En la mayoría de los De los estados y ciudades Que han decidido cerrar completamente Los bares, las discotecas Los Ignacio Como hizo Miami En el día de ayer El senador Marcos Rubio También está trabajando Con un plan Para los pequeños negocios Aquellas empresas que tengan 500 empleados o menos Se está viendo la manera De que el gobierno Le pueda pagar a esas empresas Dar el dinero Y no que sea un préstamo Sino que se les dé 6 semanas De salario Se les paga Se les da ese dinero A las empresas Para que esas empresas Pequeñas empresas De 500 empleados o más Le puedan pagar a esos empleados Por 6 semanas Y no es un préstamo No tienen que devolver Ese dinero al gobierno Se está trabajando rápidamente Están avanzando Y ayer avanzaron Un montón con esta cuestión Amazon ha decidido Suspender Las cuentas De algunas personas Que están O no las cuentas Sino que han frenado A la gente Que están comprando demasiado Gina Comprando demasiado Pero también esta noticia Se refiere A que el warehouse De Amazon Dice Ok Hay un espacio Muy grande Por ejemplo Para cosas que ahorita No son de primera necesidad Por ejemplo Adornos para la casa Eso lo vamos A quitar Del espacio Que está usando En nuestros almacenes Para darle más espacio A papel de baño A cosas A cosas más necesarias Que la gente Está pidiendo A través de Amazon Y lo puedan hacer Un restock Reordenar más rápido Más bien A eso A eso se refiere Y bueno O sea A productos No esenciales Ajá Exacto Que tiene En sus almacenes Si no le vamos A dar prioridad A cosas que en estos momentos No son de primera necesidad Vamos a darle Prioridad A nuestro almacén A lo que la gente Está necesitando En sus casas Y sabemos Ayer salió La noticia Que están pidiendo Miles de empleados Para repartir Porque va a ser La manera En que la gente Va a comprar Ya Si estás saludable Y quieres trabajar Como delivery Sabemos que Lo próximo Por las próximas semanas Lo nuevo Va a ser ahora Muchos delivery Service Para todo La cosa que necesitas Aunque los supermercados No están cerrando Pero hay muchos negocios Que están cerrando Y mucha gente Está recibiendo cosas Por delivery ¿Y tú crees que Enrique Te recuerdas cuando Ellos dijeron Que iban a usar Y que los drones Pasaron los delivery ¿Y tú crees que Van a empezar a usar Eso pronto? ¿Y tú sabes que Eso estaba a prueba Todavía Pero a ser aprobado Por la FAA Porque puede intervenir También donde están Sobrevolando los aviones Y los helicópteros No en estos momentos Pero no sé si es el momento Para estar haciendo pruebas De eso Pero bueno Maybe it's a good idea Maybe they are Looking at Taking advantage Of Maybe they will Take advantage Of the situation Pero si buscas empleo Y está saludable Amazon Efectivamente El número actual Es 100.000 Están buscando 100.000 personas En todos los Estados Unidos Porque no dan abasto La cantidad de órdenes Que están recibiendo Uber también Perdón Uber también hizo Los cambios Gina Si ya no se puede pedir El Uber El compartido El Uber Donde tú decías Bueno voy Voy en mi ruta Pero si puede levantar A una persona más En este trayecto Pues se subía A otra persona Extraña ¿Verdad? Al carro En este momento En que Ya sabemos Que está en el aire El coronavirus Pues no es considerable ¿Verdad? No es bueno Subir a más personas En un espacio cerrado Así que Ese servicio Ya no lo puedes pedir Y Lyft Creo que todavía No lo hace El Lyft Todavía Puede levantar Puede Puede recoger A más personas En tu trayecto Muchos quizás Están desayunando Con esa información Y es que no se confirmó Hasta el día de ayer El doctor Juan Fue uno Que ayer También lo anunció Tarde Pero que hizo Que todo el mundo Supiera la información Se había sospechado De que el coronavirus Era airborne Que vivía en el aire Pero ya se logró Confirmar en el día de ayer Efectivamente El coronavirus Vive en el aire It's airborne Te puedes contaminar Con el coronavirus No solamente Por tocar diferentes cosas O dar la mano Sino también Porque vive en el aire ¿Puedo llegar a Tom Brady? Porque sé Xtreme va a loco Y está un poco depresado No durmió muy bien Anoche Mira Ayer es más Ayer gritaste Como Anuel AA Aunque vamos a escuchar El grito de Anuel AA A continuación Después de esta noticia De Tom Brady Cuéntanos Xtreme Tom Brady firmó Un contrato de dos años 30 millones Y se muda Para Tampa Se va a convertir En rumbero Para los oyentes de Tampa Rumba 106.5 Tom Brady Is making his way To Tampa Para mí Que él se quiso retirar Y no quiso irse A ningún lugar frío Porque para la gente Que están en New England Saben que durante el invierno Se pone súper frío Y dijo Lo que me quedan Son posiblemente Dos temporadas Me voy a retirar Me voy para Tampa Oye Y tenemos audio De Xtreme La pesadilla que tenía Ayer por la noche Vamos a escuchar ¡Maldito Correga Vino! No, no, no Esa no era Esa no era Esa no era ¿Cuál fue la pesadilla? Entonces, Julio I love you Brady Don't leave Baby, don't leave No Brady, don't leave Baby, come back Brady, come back I'm not gonna lie Estuve triste Estuve triste Durante el día de ayer Estuve triste Pero sabes que Oye Le dio seis campeonatos A Al equipo de los Patriots ¿Qué más se puede pedir? Así mismo fue cuando Michael Jordan Se fue de los Chicago Bulls Le dio seis campeonatos Y luego se fue a Washington Y Everybody forgot Ahora que va Brady Coge golpe Porque se recuerda Que muchas de las cosas De los quarterbacks Es la línea ofensiva Que lo protegen Él no va a tener La misma línea ofensiva Que tenían los Patriots Vamos a ver ahora Si va a coger golpe Pero una cosa Que sí tiene Que obviamente preocupa Al equipo de New England Es el playbook De Bill Belichick Son 20 años Que lleva jugando Y 18 de esos 20 Lleva con Bill Belichick Exacto Él sabe todo Lo que hace el coach So Yeah Bueno El coach también sabe De qué es capaz Él Y lo entrenó a él También Exactamente Exactamente He can get another Protégé Another young guy With a good arm Like Tom Brady Right So Los Patriots Están gritando Esta mañana Entonces quizás Igual que Anuel Dole A Mix it up Extreme Mix it up Mix it up Here we go Anuel Dole A Lo nuevo 844937367 ¿Cómo te está afectando A ti este anuncio? Especialmente en las diferentes ciudades Y ciudades Y condados Y o estados también Donde han decidido Como Miami en el día de ayer Y el estado de la Florida Que canceló Cerró todas las barras Cerró todos los restaurantes también Los pequeños negocios Están viendo afectados El senador Marco Rullo Está trabajando fuertemente En un plan también Para que se le pueda pagar Por seis semanas A todos los empleados De pequeños negocios Y que no tengan entonces Que despedir a esa gente Porque también le va a costar El negocio Entrenar y reclutar Muchas Esas personas de nuevo Y a una vez que pase La cuestión del coronavirus Que caballeros Si va a pasar Esto no Esto no va a cambiar Las vidas Por un rato Pero esto va We will get over it Thank God Bueno Los premios Están siendo suspendidos Te traemos los detalles A continuación Y también Todos los detalles Acerca de la votación En el día de ayer Joe Biden Tuvo una noche Muy muy buena Aquí es Juan Luis Guerra Lámpara para mis pies Tú mañana con Enrique Santos Buenos días Todo lo que necesitas saber Sobre el coronavirus Con Enrique Santos 844-937-3674 Débora está en línea Ella maneja She's a special transportation System driver O sea que maneja Personas con discapacidad Débora Ya no son 12 horas Ahora son 8 horas Son menos horas entonces ¿Qué te han dicho Ahí en el trabajo? ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo se está manejando La situación? Y en cuestión de dinero ¿Está afectando Tu bolsillo? Sí En el trabajo Lo único que nos han dicho Ha sido que Darle como Un sanitation A los carros Yo ando en mi carro Con un pomo De Lysol Para que cuando Se bajen los pasajeros Echarle Lysol Desinfectarlo Y recogerla Al próximo pasajero Y muchos de ellos Son viejitos Están saliendo Entran al carro Protegido Sienten miedo Me imagino Son pocos Los que están saliendo Sí La mayoría Sí Son personas Ya mayores Pero ellos Se montan En los vehículos Con sus máscaras Con guantes Con desinfestantes Para las manos Pero te han dicho Que es tu trabajo Las horas están reducidas Pero vas a seguir trabajando Transportando personas Por ahora ¿Correcto? Bueno Hasta ahora Sí Hasta ahora Sí No han dicho Que los van a cancelar Ni nada por el estilo Pero igual Va a llegar Un momento Si esto sigue Así Empeorando Y más a las personas Mayores Que va a llegar En el momento Me van a decir ¿Sabes qué? Shut down Sí Bueno Trabaja en health care La paciencia Se tienen que proteger Ellos Cuidarse Ellos mismos Sus propias familias Y entonces Estar encargado Del cuido De todos Todos nosotros También Los empleados De los grocery stores De las farmacias Apreciarlos Tenerles paciencia Mira muchas veces Están de mal humor Imagínense Pónganse En su lugar Estar Pues expuestos ¿Verdad? También constantemente Al peligro del coronavirus Y tener que ir a trabajar Porque no tienen otra opción ¿No? Hay gente que tiene El privilegio De decir Bueno Me quedo en mi casa Y trabajo desde mi casa Me llevo mi computadora Pero La mayoría de las personas No ¿Dónde están las personas Que trabajan en los restaurantes? ¿Dónde están los bartenders? ¿Cómo se ven ustedes Afectados? ¿Cómo ustedes Recibieron la noticia En algunas ciudades Como Miami ayer Y el estado de la Florida Que decidió cerrar Todas las discotecas Y todas las barras Todos los restaurantes ¿Qué le han dicho? ¿A ti qué te han dicho? Las strippers The strip clubs There's no more lap dances Tampoco, ¿no? No creo Ahora está muy deprimido Por eso Lo tienes que ver Y solamente en internet 844-937-3674 Ahí está José Let's go to Alexander José Stay there Vámonos con Alexander He went to a store And his employees Weren't Employees Were not protected At the store ¿Qué clase de tienda Era Alexander? Cuéntanos Aló, buenos días Buenos días Morning Hola, good morning ¿Cómo estás? Feliz día para todos Oye Primero, principal Bueno, saludarlos a todos Y otra cosita Yo ayer fui a Paris City Porque casualmente Mi hija cumpleaños hoy Y por lo La situación La situación Tuvo que por lo menos Comprar un globito ¿Va? Entonces Estoy entrando a la tienda Y no tienen Absolutamente Nada de Desde higiene Ni productos Para el gel Ni nada Absolutamente nada Los empleados Ni mascarilla Ni guantes Ni nada Inclusive Había un pomito De gel Y yo me voy Que estaba en el mostrador Me hueca Y el vendedor Me lo quitó Me dijo que no podía usarlo Yo quedé Anonadado Que yo le dije ¿Cómo tú me van a hacer eso? Si no tienen nada de seguridad Entonces cierran la tienda Porque si están abiertos Tienen que tener Que hacer algo de seguridad ¿Qué te dijo? Estoy en mi punto No estoy en mi punto No, no me dijo nada Se golpeó y se fue Y al contrario Entonces al rato Viene Como que me escucharon Porque yo empecé a hablar duro En la tienda Me escucharon Y viene una otra empleada Y le da un pomito De los chiquiticos Que vendían el dólar Chiquiticos De él Y se lo da Escondido Y se lo meten en el bolsillo O sea que Quiere decir que Ese parisirio Está contaminado Y no tiene ningún tipo Que no deberían Que no deberían Estar abiertos Por nada Si van a trabajar así Porque hay afectados Claro Uno no tiene por qué salir Ojo Pero uno salió Porque qué voy a hacer Tengo que hacer algo Mi hijo Aunque sea ahí en la casa Imagínate Bueno Gracias por llamar Alexander Y bueno Que se pongan las pilas De esas personas Y ojalá que tú Has logrado cambiar algo ahí Y que continúen Con esos pomitos Desinfectantes Porque no queremos Que Paris City Se convierta en un Virus City ¿Esa es José? Yes He's a landscaper José tú trabajas en landscaping Cuéntanos Sí Buenos días Bendiciones a todos Bendiciones a todos Excelente programa Gracias Ah Mira Enrique Lo que pasa es que Tengo una pequeña inquietud Tú sabes que todo el que Trabaja Alán Es que afuera en la calle Siempre tiene que estar Hablando con los Con las personas De las propiedades Y nosotros estamos Mucho expuestos A que Hacer Perdón A contraer Esa Esa enfermedad Y llamé para Preguntar ¿Qué va a suceder Con esas empresas? ¿A si ellos Cerrarán? ¿Qué medidas van a tomar Ellas en esa área? Es que todo depende Lo bueno es que Por ejemplo En landscaping La gente van a tener Que cortar la hierba Pero aquellos que Antes quizás Le pagaban a ustedes Los landscaper Para venir a cortar La hierba Quizás como ellos Están en casa ahora Y si tienen una máquina Para chapear Quizás lo van a hacer Ellos mismos No Ya no hay ese presupuesto ¿No crees? Aparte Aparte No tienen esa entrada Eso no puede afectar Y también Quizás hay que buscar Otra manera De cuadrar la caja Por ahora Hasta que no se resuelva Esa situación José Mientras tanto ¿Tú sabes quién no puede? Son las personas Los ancianos Que viven solitos Ellos quizás físicamente No tienen o no tienen Los equipos O físicamente no tienen La energía O la fuerza Para poder salir Y chapear ellos mismos Su La grama Su jardín Quizás es una buena oportunidad Para visitar Tu clientela Quizás Quizás al final Vas a tener Nueva clientela Hay que ser creativo Pensar mucho Y abrir la mente En este momento De crisis ¿A quién más tenemos A Xtreme? Te cuento A ver Gina Te cuento rapidito Ayer fui a votar Me llevé una gran sorpresa No había hand sanitizer Y tampoco había la manera De agarrar las plumas Afortunadamente Yo traía hand sanitizer En mi bolsa Sí, de que te robaste de aquí Que pedí por el bien De toda la comunidad Y me lo pude poner en las manos Yo fui lo primero que busqué En cuanto entré a la casilla Para votar Me dijeron No, no nos trajeron Dije Oh wow Pensé que iban a tomarse Esa precaución Eso sí Había muy poca gente En el espacio Para votar Y al agarrar la pluma Me acordé De lo que dijiste Enriquito Y agarré la pluma Con un Con un Kleenex ¿Verdad? Y voté Pero no se tomaron Las medidas Te lo digo De verdad Me decepcioné Qué triste Porque nos habían dicho De que las urnas Sí lo iban a hacer En este lugar de votación Donde tú fuiste Desafortunadamente No lo hicieron Hablando de las elecciones Rápidamente En la siguiente hora We'll be touching A lot more on it Pero Joe Biden Venció En Arizona Illinois Y el estado De la Florida A Bernie Sanders Roberto ¿Cómo te impacta a ti Esta cuestión del coronavirus Y a qué te dedicas ¿A qué te dedicas Y cómo te impacta El coronavirus a ti? Ok Buenos días muchachos ¿Cómo están? Bien Bien Pues Bueno Aquí con la mejor Energía positiva Que no me coja El virus este Pero nada Yo trabajo En una compañía Que le repartimos El pescado fresco A todos los restaurantes Por ejemplo A todos los restaurantes De sushi El pescado siempre viene De afuera Es un pescado japonés Y pues Las cajas donde vienen Uno no sabe Donde las toca O sea Quién las toca Cómo vienen Si están infectados O no Lo único que yo pedí En mi compañía Fueron guantes Hand sanitizer Y la verdad Y la verdad Es que me dijeron Ay eso no pasa nada Eso no va a pasar nada Y yo lo que A mí no me interesa Si no pasa nada Me dieron una estadística De que la gente Que se recupera O no Y yo mira A mí no me interesa eso A mí lo que me interesa Es mi salud Yo no quiero Tu familia Claro Exacto Mi papá Mi papá sufre De azúcar Problemas respiratorios Yo no quiero llegar a mi casa Y que mi papá Se enferme O mi mamá Mi mamá tiene 65 años Una persona mayor Y no quiero que se enferme Y la verdad Es que Escondieron los guantes Hand sanitizer Nos dieron Lo envasaron En un No sé si has visto Los 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 tarritos Para echar salsa En A los perros O las hamburguesas Lo envasaron ahí Eso fue lo único Que nos dieron Dejan sanitizer Le pedí guantes Los escondieron Le dije Mira Nosotros Que medidas Vas a tomar Para O sea Hablar con nosotros Porque La verdad Es que Es algo preocupante No La manager Decidió mandar Un solo mensaje De texto Para todos los Trabajos Y pues Yo entro A todos los restaurantes De aquí de Miami Oye Pero ahora Con esto De que los restaurantes Van a cerrar ¿Cómo van a ser? O sea ¿Tu trabajo Es en peligro? Ya Ya Pero Antes que contestes eso Robert Vamos a aclarar también Que los restaurantes Están cerrados En su grama En todo el estado De la Florida Los restaurantes Los mandaron a cerrar Con la excepción De los Deliveries Se van a permanecer Abiertos para delivery Y take out O sea Que tú puedes ordenar O llegar a una ventanita Y ordenar Y llevarte la comida Para llevar Pero sentarte en el restaurante Eso Eso No No va a suceder Así que si comiste En un restaurante Sentaste Y comiste en un restaurante Como hice yo En la Florida Ayer en el Flanagan's Fue la última vez Que te vas a poder sentar En un Flanagan's Por mucho tiempo Robert Específicamente O sea ¿Tú entonces No tienes trabajo? ¿Qué te han dicho hoy? ¿Qué estás haciendo hoy Para sobrevivir? ¿O para mañana? ¿Cuál es tu plan? Yo estoy trabajando hoy Yo estoy montado en el camión Buscando pescado ¿Qué bueno? Gare Pero te la estás inventando Y como Obviamente Sí, obviamente La compañía Es una compañía muy grande Está en Los Ángeles Está en Japón Está Es grande Pero la verdad Es que la respuesta Es que dan Los Los management De aquí de Miami El branch de Miami No me No me No me satisface ¿Sí me entiendes? Yo voy a mi disposición A trabajar Y así trabajo Roberto Dame un segundito Que Ramón Quiere decirte algo Ramón Tenemos a Ramón en línea Y te quiere decir Algo a ti Sobre De lo que tú estás opinando De que la compañía No quiere dar guantes O hand sanitizer Ramón Buenos días Ramón Ahí tienes a Robert Bueno, saludos Saludos Los felicito por su programa Lo escucho cada mañana Este Gracias Saludos Mira, yo tengo una opinión A pesar de que Este Nosotros Yo soy troquero Y trabajo con una compañía Este Como tal Y yo Obviamente le he estado diciendo A mis compañeros Y mucha gente Que nosotros somos Los que tenemos que tener Primero la precaución Vamos a los sitios Vamos a los negocios Y queremos que tengan Hand sanitizer Que tengan Cada uno tenga Sus provisiones Pero en realidad Somos nosotros Los que tenemos que tener Nuestras precauciones Comprar nuestro Hand sanitizer Y si vamos a salir Sea a comprar Cualquier X cosa Nosotros protegernos No esperar que Que las compañías Sean que nos Protejan a nosotros Porque si esperamos Por todo el mundo Entonces Vivimos del cuento Tú sabes Muy buen punto No esperar a que La higiene Empieza por uno mismo Empieza por casa Sí Yo cogí Me igual Yo cogí unos guantes Y son los que me bajan Todos los días Con mis guantes Y si no me Quien me Si Si la compañía No tiene cuidado De sus empleados Y no te está surtiendo De las cosas Que tú estás trabajando Para crear dinero Para ellos Yo sí me tengo Que cuidar O sea Si yo no te cuido Yo me tengo que cuidar Y yo me cuido Yo me bajo Cada vez que me bajo Me pongo unos guantes nuevos Me echo Hand sanitizer Y limpio el camión Que yo manejo ¿Sí me entiendes? Pero Es preocupante Porque las respuestas Que te dan Es más Hoy que hay menos trabajo Hoy mandaron un mensaje De texto Yo no tengo horas De vacaciones Porque ya hay las Y dijeron No Que los que quieren Coger sus horas De vacaciones Después de quedar en casa Cogen sus horas De vacaciones Y yo como que Yo no tengo horas De vacaciones Claro Sin pago ¿No? No Los que tienen horas De vacaciones Que cojan las horas De vacaciones O sea Vete en vacación Ahora mismo Y para aquellos Que no tienen horas Como tú Que dices Que acabas De decir Que ya tomaste Tu vacación Y te están diciendo Que te vayas Por tu casa O no O le están diciendo Simplemente La gente Que tenga vacación Tome la hora Exacto Bueno Yo puedo decir En mi compañía Por lo menos En mi compañía No se fueron Ahora el mito Yo trabajaría Hasta el viernes Nos vamos a shut down Por dos semanas Las tiendas Como tal Se fueron Dos semanas Yo vivo en Nueva York En Russia En New York Y por lo menos Las compañías Se fueron por dos semanas A shut down Y nosotros Estaríamos viendo El viernes Porque yo trabajo En warehouse Como tal Y nos haríamos El viernes Short down Por dos semanas Y nos van a pagar Dos semanas Después de esas dos semanas Nos estarán viendo Si tenemos la EPTO O Pues nos dan Cogemos eso Y después de ahí Sería un employment O lo que tenga Para resolver Wow Bueno Esa es la palabra Resolver Paciencia Y hay que ver Cómo se resuelve Día a día Esta cuestión Sabemos que el gobierno Está trabajando En diferentes planes De alivio Vamos a profundizar Un poquito más Con eso también Y es difícil Para aquellos Que ayer se les dijo Que no podían trabajar Pero también difícil Para el que tenía Que informar A las personas Sabes que tienes Que llegar al pequeño negocio Y decirle a un empresario Óyeme Tienes que cerrar Y ese es el caso De nuestro amigo Ricky Policía De Doral Police Department Que Si vas a mi Instagram Acaba de enviar Un mensaje aquí Bastante fuerte Dice que para él Fue el día más Más fuerte En todas sus 19 años de carrera Como policía Ayer fue el más difícil Para él Tener que informar A las pequeños Pequeñas empresas Estos dueños Que tenían que cerrar Vamos a estar hablando Con él a continuación Y su mensaje Es lo que él escribió En las redes sociales Que a mí me afectó También Ritmo Black Eyed Peas Jay Balvin Good morning Ritmo Black Eyed Peas Jay Balvin Ritmo Buenos días El gobernador De la Florida Ron DeSantis En el día de ayer Tuvo que tomar La difícil decisión De informarle A todo el estado Que estaban cerrando Todos los restaurantes Los comedores Se puede Llevar Y se puede Hacer delivery Pero los restaurantes Seating areas De los restaurantes Cerrados en todo el estado Los bares Y las discotecas También cerrados Y en el cierre De estos restaurantes También hay muchas Pequeñas Empresas Pequeños negocios Mom and Pop stores Personas que han trabajado Toda su vida Para tener su propio Restaurante Tener una cafetería Con un par de mesas Para que la gente Vengan a comer Y así viven estas personas Ahora está Ahí certidumbre No se sabe El gobernador X policía Del departamento De policía Del Doral Y a mí me tocó Lo que él subió En las redes sociales Anoche En mis 19 años De trabajo policial Como policía Hoy será uno De los días Más desagradores De mi carrera Tener que ir a un restaurante Tener que ir En restaurante En restaurante Informando a los propietarios Y gerentes Que tenían que cerrar Esta noche A las 11 Hasta nuevo aviso Fue una de las cosas Más difíciles Que tuve que hacer Escucharlos Decirme Que probablemente Lo perderían Todo Después de esto Y contarnos Como fue Despedido Todo su personal También Me rompió el corazón Ver dueños Llorar Nos mató Tenemos contacto Con Ricky Esta mañana Ricky How you feeling Did you get some sleep Yeah Good morning Enrique How are you Good buddy Lograste descansar Did you get some sleep Last night Yeah Finally Back to work already Just how difficult Was that Having to go And deliver The bad news And actually look At the faces Of the workers Y de todos estos No solamente los trabajadores Pero los dueños De estos negocios It was heartbreaking We went to Well We didn't break down Half of the restaurants Here We went to Just the main streets So far And talking to Either general managers Or even direct owners Of the mom and pops Just coming to us And breaking down Just telling us That they don't feel They don't think They're going to make it Out of this one Some managers Were telling us Yeah They let go Almost all of their staff And they closed down Last night for good And they know They're not going to Make it out of this one And other owners Just crying to Like pretty much Tearing up to us Saying listen How long is this Going to last And this This is going to kill me And it's so sad It's unfortunate What we're going through And hopefully We can pull out of it But meanwhile It's affecting a lot A lot of people Right What would you tell them You know As they were Venting and expressing They would ask They would ask us Just pretty much How long is this Going to be And we're Just telling them Listen We hope it's We hope it's A few weeks But we don't know Ourselves And we personally Don't know either We're waiting to hear Daily What's What's going to happen And it's Just It's indescribable The feelings That we were feeling Last night Having to deal With these people It must have been Very difficult Thanks for sharing That with us Ricky Stay positive And Thanks for the job You did yesterday Trying to unite Everybody last Yesterday in the show I saw Streaming Gracias Gracias Ricky And thanks to our friends To Lifestyle Miami Only in Day DJ Laz También hicimos Un enlace ayer Una especie de podcast Online Donde unimos Nuestras plataformas Para calmar Informar Especialmente Para ayudar También primordialmente A los pequeños negocios Que son Los más afectados En estos momentos Y todos los empleados Que están en mucha Incertidumbre Gracias Ricky And shout out To Dural PD And all the officers The men and women Of the Dural Police Department And all Men and women Of law enforcement Throughout the country Todos los policías Todos los bomberos Todos los enfermeros Los doctores También que están trabajando Fuertemente Están preocupados Ellos también Bueno no solamente Por la salud de ellos Sino por la salud nuestra Y los demás Paciencia y calma Es lo que estamos llamando En estos momentos Que es lo más Lo más importante Buenos días Tu mañana con Enrique Santos Maluma HP Maluma Coronavirus Con Enrique Santos 7 con 45 minutos Tú 94 Nueve Joven como tú Shout out Big shout out To the entire Sedanos family Starting tomorrow Mañana jueves Comienza Todos los Sedanos La primera hora de negocio De 7 a 8 de la mañana Van a estar dedicados Para las personas De la tercera edad Y aquellos que tienen Complicaciones de salud Entonces se quieren enfocar Que en esa primera hora De 7 a 8 de la mañana Comenzando mañana jueves Están abiertos para clientes De la tercera edad 65 plus Our senior citizens Y personas que tienen Complicaciones de salud Shout out To Sedanos Great idea And it's It's very necessary And important Lo deberían de hacer Todos ¿No? Todos Viendo esas filas Que se forman En estos almacenes Como Sam's Como Costco Que y los Y los viejitos Ahí están formados Este Verdad Sin Sin una ayuda Bajo el sol Y todo Todos los supermercados Deberían de seguir Este efecto Y con eso dicho Esto es un buen momento Donde la información Es muy valiosa Así que si hoy Estás entrando a una farmacia Estás entrando A su supermercado favorito Habla Pide hablar con el manager Un momento Mira Un momentico Oye con todo el respeto Por favor ¿Qué les parece esta idea? Si implementan que Y si comunican A los senior citizens Que comenzando ya Mañana Si ya es muy tarde La primera hora de negocio Se lo dediquen A las personas De la tercera edad Y a las personas Que tienen complicaciones De salud Así pueden ellos Entrar y salir Más fácilmente Y no tener que esperar Esperar en fila Aquí nos toca a todos Ser comunicadores En este momento Es una crisis nacional Esto es un problema Mundial Lo del coronavirus Es usar sentido común Y comunicación También Tú ves algo Que está sucediendo Como el señor Que entró al Party City Y no le gustó Que la gente No tenía máscara No es para criticar A otra persona O entrar en un conflicto Pero no hay ningún tipo De problema En ser vocal Y comunicar Tus inquietudes Tus preocupaciones Y cómo tú puedes Mejorar la cosa En tu comunidad 80 grados La temperatura máxima La mínima esta noche Bajando a 71 grados No hay posibilidades De lluvia Los doctores lo han dicho El sol es buenísimo Para el sistema inmunológico Y aquí en Miami Y el sur de la Florida Tenemos buen tiempo Por mucho tiempo En los próximos días Va a haber mucho sol Así que puedes salir Sin salir O sea Sal a tu balcón Sal a tu patio Tomasol Es muy saludable Hace ejercicio Tengo que Tengo que seguir Mi propio Advice Usa ya Por fin Esa caminadora Quítale los plásticos Dígase que hace ejercicio Dice que hace Wow Estoy conectando Hoy el pelotón Que desde las navidades Se lo trajo Santa En el 2017 Cuando se estrenó Cuando salió Esa máquina Hace tiempo Que quedaron siguiendo La máquina del pelotón Creo que le hace falta Un jump start Any jumper cables Cuando la prenda va a decir Wow ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Oye Todas las escuelas de la Florida Tanto públicas como privadas Van a permanecer cerradas Por lo menos Hasta el 15 de abril Recordamos que todo esto Está cambiando Día a día Minuto a minuto Hora por hora Mantente informado Con las últimas noticias Y para eso Estamos aquí En T1249 Toda la familia De la emisora Para seguirte informando No solamente aquí A través de la emisora Pero también A través de nuestras Redes sociales En Enrique Santos Y todas nuestras redes sociales Personales también Los casos de coronavirus En el estado de la Florida Llegan a 216 Con los nuevos casos Broward Sigue liderando el estado Con 55 casos Confirmados Gina Mientras que Miami-Dade Tiene 43 Así es Y por otro lado Murieron tres ancianos En un asilo De Fort Lauderdale Uno de ellos Dio positivo Al coronavirus Y otros dos Estaban esperando El diagnóstico Y para aquellos Que se están desayunando Con la noticia Esta madrugada O sea A las 12 de la madrugada Hace Casi 8 horas Hace 7 horas Y 49 minutos Para ser exactos Miami-Dade Ordenó el cierre El gobernador También De todo El estado De la Florida De todos Los restaurantes Los comedores O sea No puedes entrar Y sentarte Y comer en un restaurante Por un mes No puedes ir a una barra Tomarte un trago Por un mes No vas a ir a una discoteca Por un mes En todo el estado De la Florida Gimnasio tampoco Suspendidos los gimnasios Pero Enrique Para aclarar un poco Porque mucha gente Está confundida Están abiertos Los restaurantes Pero no se pueden comer Es para take out only Delivery only Right Restaurantes abiertos Para take out Delivery No se puede comer ahí Es solamente para llevar No para comer 7.50 minutos We'll be right back Enrique Él es el más duro 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 Del entretenimiento En tu mañana Enrique Santo Otro mensaje comunitario De Robes Law Conducir distraído Aumenta tus chances De chocar Un 300% No mandes textos Si estás manejando Ahora es ilegal ¿Te chocaron o lastimaron Recientemente? Llama ya a Robes Law 561-570-5700 Deja que Bremen Honda Deja que Bremen Honda O Palm Beach Llene el garaje De tus sueños Con grandes ofertas En Civics Nuevo CRB o Accord O obtén un Honda Usado certificado En oferta de sueños Con ofertas de financiamiento Atractivas Ahora durante el evento De Honda Garaje De tus sueños No hagas pagos Por 90 días Y pagamos más Por tu trade El garaje De tus sueños Está abierto Sin historia Y sin filtros Solo usted La oferta De tus sueños Y tus amigos De Bremen Honda O Palm Beach Así es el Bremen Way Con crédito aprobado Ve a la agencia Para más detalles A veces mis clientes Me preguntan Tuvo un accidente ¿Qué debo hacer? Mi respuesta Primero Llame 911 Reporte el accidente Y tome fotos De todo A mí también Me preguntan Los clientes Pero tengo miedo Por mi estatus migratorio Su estatus migratorio No afecta Sus derechos En ningún tipo De accidente Sea accidente De tráfico Caída O compensación laboral También me han preguntado Pero tampoco tengo dinero Para pagarle a un abogado No tiene que pagar Ningún tipo de honorarios O gastos Hasta que ganemos su caso Y a mí me preguntan ¿Cómo hago Para empezar el proceso? Y yo les digo Llámenos a Freeman Injury Law En español 844-561-7777 Para hablar con sus abogados Hispanos Soy Diana Castrillón Soy Rafael González Y soy Antonio Nieves Y somos sus abogados hispanos De Freeman Injury Law En español Cuando llamas 844-561-7777 No hace falta intermediario Le brindamos servicios En su idioma Accidente o resbalón Llame a Freeman Injury Law 844-561-7777 Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach Ahora que la expectativa de vida De la población mundial Va en aumento Con ella también aumentan Las necesidades de atención médica Y con ello Las oportunidades en el campo de salud Quizás por problemas del idioma No habías podido considerar La carrera en el área de salud Con Southeastern College El idioma ya no es un obstáculo En tan solo 8 meses Puedes obtener tu diploma De asistencia médica bilingüe En Southeastern College Puedes comenzar tu carrera gratificante Y trabajar en clínicas médicas privadas El programa de asistencia médica bilingüe De Southeastern College Te enseñará Cómo preparar las salas de examen Tomar los signos vitales Y asistir en procedimientos de laboratorios Hay ayuda financiera disponible Para aquellos que califiquen Llama ahora Al 888-466-9378 888-466-9378 Para obtener información importante Sobre la deuda educativa Los ingresos Y las tasas de finalización De los estudiantes Que asistieron a este programa Consulten nuestras divulgaciones De empleo remunerado En www.sec.edu Diagonal Consumer Dash Information Ter herido en un accidente Puede dejarlo sintiéndose Vulnerable y perdido Usted necesita una resolución Rápida y justa Yo soy la abogada Francesca Caminero Rodríguez Del grupo Vaval Injury Law Brindamos asesoramiento legal experto Y luchamos agresivamente Por sus derechos Si ha resultado lesionado En un accidente automovilístico Resbalón o caída Llámeme al 954-653-8030 Y puede visitarnos en VavalInjuryLaw.com Durante el mes de la camioneta RAM Arrendatarios FCA retornantes Bien calificados Obtienen arrendamiento De bajo millaje En la RAM 1500 Bihon Quadcat 4 Por 2-2020 Por 249 el mes Por 36 meses Con 2.999 Al firmar Impuesto, título y placa Sin incluir Llama al 1-877-RAM-5722 Para detalles Requiere contribución De agencia Y arrendamiento Con Alive Financial Arrendatario paga Vencimiento prematuro De contrato Arrendamiento actual Debe ser el 31 de marzo 2021 Cobro por millaje Arriba de 30.000 Resesiones por residencia Toma entrega para el 31 de marzo Listos para hacer ese trabajo De aislamiento hoy Lowe's tiene lo que necesitas Ahorraste un 30% En 15 bloques 20 rollos O 30 bolsas Aislantes de fibra De vidrio Owens Corning O Johns Manville Selectos en existencia Y de martes a viernes Ahorra un 5% En todas tus compras O ahorra un 10% Con tu cuenta de crédito De Lowe's para empresas Hazlo bien Hazlo por menos Empieza con Lowe's Oferta de crédito Válida El 317 El 319 Sujeto a la aprobación De créditos Aplican exclusiones Solo en Estados Unidos ¿Quieres escuchar Un marido Llego Llego ¿Quién es el mejor De todo el tiempo? ¿Jordan o LeBron? Absolutamente Y es Jordan Es definitivamente No Pero escuchen Nuestro podcast El mejor Para escuchar Quien realmente es Escuchen El mejor En la app iHeartRadio O donde Puedes Puedes Podcasts Latino Te aprendes La letra De sus canciones Y también Las cantas Pero no siempre Sabes lo que significan Deja que el mismo artista Te lo explique En el Breakdown Breakdown Guayna ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Pues mira La canción habla De esta muchacha Que es una abusadora Que ella sabe Que está buena Y que está abusando Pero pues realmente Yo no puedo hacer nada Y pues yo lo llevé ya A reggaetón Al underground En la jela de nosotros Entienden El palabreo de nosotros En el sonido Y cuéntame ¿Quién es Charlie Way? Charlie Way Mi pana Mi hermano Mi amigo Rebota se grabó En el estudio Después del paso de María 6x6 creo que era Tamaño ese estudio Paneles de madera Teníamos que apagar El abanico de techo Porque esa cola Se filtraba en el micrófono Terminamos de grabar Rebota Pesando 3 libras menos Todo sudado Pero gracias a Dios Salió Conoce más De tus artistas favoritos Aquí en iHeart Radio Listos para hacer Ese trabajo de aislamiento Hoy Lowe's tiene lo que necesitas Ahorraste un 30% En 15 bloques 20 rollos O 30 bolsas Aislantes de fibra De vidrio Owens Corning O John's Vanville Selectos en existencia Y de martes a viernes Ahorra un 5% En todas tus compras O ahorra un 10% Con tu cuenta de crédito De Lowe's para empresas Hazlo bien Hazlo por menos Empieza con Lowe's Oferta de crédito Válida del 317 al 319 Sujeto a la aprobación De créditos Aplican extrusiones Solo en Estados Unidos Escucha el Radio Forum Podcast M-M-E-R-I Mary Abreviatura para la Iniciativa De Educación E Investigación Sobre la Marihuana Medicinal De la Florida A&M University Para todo lo que necesitas Saber sobre la marihuana De la Florida Aquí mismo en iHeart Radio ¿Listos para hacer ese trabajo De aislamiento hoy? Lowe's tiene lo que necesitas Ahorraste un 30% En 15 bloques 20 rollos O 30 bolsas Aislantes de fibra De vidrio Owens Corning O John's Vanville Selectos en existencia Y de martes a viernes Ahorra un 5% En todas tus compras O ahorra un 10% Con tu cuenta de crédito De Lowe's para empresas Hazlo bien Hazlo por menos Empieza con Lowe's Oferta de crédito Válida del 317 al 319 Sujeto a la aprobación De créditos Aplica en exclusiones Solo en Estados Unidos Durante el mes De la camioneta RAM Arrendatarios FCA Retornantes bien calificados Obtienen arrendamiento De bajo millaje En la RAM 1500 Big Home Quad Cap 4 Por 2 2020 Por 249 al mes Por 36 meses Con 2999 Al firmar Impuesto, título y placa Sin incluir Llama al 1-877-RAM-5722 Para detalles Requiere contribución De agencia Y arrendamiento Con Alive Financial Arrendatario paga Vencimiento prematuro De contrato Arrendamiento actual Debe ser el 31 de marzo 2021 Cobro por millaje Arriba de 30.000 Recesiones por residencia Tome entrega Para el 31 de marzo Otro mensaje comunitario De Robes Law Si manejas por trabajo Sea responsable No mandes textos Conduciendo Ahora es ilegal ¿Te chocaron O lastimaron Recientemente? Llama ya A Robes Law 561-570-5700 A veces mis clientes A veces mis clientes Me preguntan Tuvo un accidente ¿Qué debo hacer? Mi respuesta Primero llame 911 Reporte el accidente Y tome fotos de todo A mi también me preguntan Los clientes Pero tengo miedo Por mi estatus migratorio Su estatus migratorio No afecta sus derechos En ningún tipo de accidente Sea accidente de tráfico Caída O compensación laboral También me han preguntado Pero tampoco tengo dinero Para pagarle un abogado No tiene que pagar Ningún tipo de honorarios O gastos Hasta que ganemos su caso Y a mi me preguntan ¿Cómo hago para empezar El proceso? Y yo les digo Llámenos a Freeman Injury Law En Español 844-561-7777 Para hablar con Sus abogados hispanos Soy Diana Castrillón Soy Rafael González Y soy Antonio Nieves Y somos Sus abogados hispanos De Freeman Injury Law En Español Cuando llamas 844-561-7777 No hace falta intermediario Le brindamos servicios En su idioma Accidente o resbalón Llame a Freeman Injury Law 844-561-7777 Oficinas en Dade, Broward Y Palm Beach Switch to T-Mobile And get two lines For just 90 bucks And two new iPhone 11s On us So you can take A portrait built for two With the ultra wide camera Oh that's a good one Oh cute Hurry in to T-Mobile And get two lines For 90 bucks And two iPhone 11s On us With qualifying trade-ins Via 24 credits For well qualified buyers With auto pay Plus taxes and fees If you cancel before Receiving 24 credits You may go up to the full value Of your device Of $699.99 Contact us Qualify importance And finance agreements Required Prince Royce ¿Algo nuevo que quieras contarnos? Sí Tengo que contarles de Sprint Y sus increíbles ofertas Que los van a enamorar Ya llegó la nueva generación Galaxy Lista para 5G Cámbiate Sprint Y llévate en lista El Samsung Galaxy S20 5G Por cero dólares al mes Oferta por tiempo limitado Visita SprintJab.com Diagonal Samsung Samsung Galaxy S20 5G Por cero dólares al mes Luego de crédito mensual De 41 dólares con 67 centavos Que se aplica Dentro de dos facturas Con list de 18 meses Nueva línea de crédito Si cancel a temprano El saldo restante Será exigible Excluye impuestos Cobertura 5G limitada En algunas ciudades Detalles en Sprint.com De Ronald Sprint 5G Dear people who haven't had a Big Mac Who saw millions of people Enjoying something And said No thanks We're not giving up on you Because today Is a new day A day for a burger That has a bun in the middle Because it can A day for a sauce So special They put it on there twice A day for McDonald's Most McDonald's burger So go Because today's your day For a Big Mac Now available in three sizes Including the new Little Mac And double Big Mac burgers At participating McDonald's For a limited There's no better sound In the world And if you want to hear That sound all day Every day You're going to want to Download Slotomania On your phone It's the number one Free slots game in the world And with so much to discover You'll never be bored Experience endless fun Every day Download Slotomania today On the App Store And Google Play Play Slotomania Slotomania Intended for those 21 or older And is for amusement purposes only Buenos días Somos tu mañana Con Enrique Santos En tu 94.9 Cuatro abrazos y un café Todo lo que necesitas saber Sobre el coronavirus Con Enrique Santos Hoy es miércoles Dieciocho de marzo El coronavirus ya está en los cincuenta estados de la nación All fifty states Los casos de coronavirus en el país superan los seis mil cuatrocientas casos Cuatro seis mil cuatrocientos casos Ajá Y hay desafortunadamente Y hay desafortunadamente 103 muertos Esto sí es un big deal Y así lo confirma uno de nuestros oyentes Está internado en el hospital Mercy Esperando sus resultados De su coronavirus test Pedro Jiménez Buenos días Que sí Que esto es un big deal Que sí Que por favor que se cuiden Que sigan Las recomendaciones De la gente que sabe Eviten Que esto se siga propagando Y que siga haciendo tanto daño Como está haciendo Si ustedes sienten Que tienen los síntomas Pues busquen la ayuda Traten de Que le hagan El test Para saber si lo tienen o no Si estuvieron en contacto con alguien Yo hice el video que hice Enrique Para Mucha gente me ha criticado Y me ha escrito Que si estoy buscando fama Que si estoy buscando Yo no soy ni la farándula Ni soy artista Ni vivo delante de esto Yo no estoy buscando fama Yo creo que estoy tratando Es hacer una voz Para la gente que quizás está allá afuera Igual o peor que yo Y que necesitan ayuda también Y tomé La iniciativa De hacer el video Para Abrir los caminos Y ver si de alguna otra forma Podemos ayudarnos todos ¿Qué le dirías tú A tu doctor Y al hospital Y A toda La comunidad médica En el país Que le digan la verdad Especialmente al gobierno Que le digan la verdad Al pueblo Que Que hablen con la verdad Y Si no estamos preparados No estamos preparados Si están preparados Pues entonces Que tomen acción Y hagan las cosas Como tienen que hacerlas Y que no engañen al pueblo Puedes ver el video De mi conversación Con Pedro Jiménez Este Ollente latino Con síntomas En el hospital de Miami Esperando las Su Su test ¿No? De corona Corona Coronavirus Y todos seguimos gritando Así como lo ha hecho Anuel AA En el día de ayer Coronavirus Go wey Maldito coronavirus Maldito coronavirus DJ Extreme Coronavirus Anuel AA mix Dice Comiquísimo Comiquísimo Ayer en muchos estados Incluyendo la Florida Salieron muchas personas A votar Mike Hernández Analista político De Telemundo Nos habla acerca De los resultados Fue una noche muy buena Para Joe Biden Mike Sí Ya como habíamos Prognosticado Enrique Buenos días Ya es obvio Que Joe Biden Va a ser el nominado Para el partido demócrata El único que Hasn't received the memo Es el senador Bernie Sanders Que aparentemente No se retiró anoche Pero pudiera Retirarse esta semana Es messed up Y bueno Ya Ya Matemáticamente No puede lograr La nominación Así que Él está ahí Pero quizás Esta semana Se retire No sabemos Yo pienso que sí Alrededor de jueves O el viernes Se va a tener que retirar Y por qué Tú crees que Está esperando tanto tiempo Si él sabe Que matemáticamente Es imposible Que él sea candidato Para tener El micrófono Nacional Que todavía Lo tiene Porque es un candidato Y también Para influir La plataforma Del partido demócrata Para decir Bueno Deben de incluir Estas ideas mías En la plataforma Del partido Curioso o no Porque él No es miembro Del partido demócrata Está aspirando Como demócrata Pero él es independiente Pero lo va a tratar De influir Lo máximo posible Desde ahora Vamos a ver Si tiene éxito Joe Biden No tiene que negociar En estos momentos Él es el líder Y tiene suficiente Apoyo a nivel nacional Para darle una contienda Bien fuerte Al presidente Trump Hay alguien en línea Que quiera hablar Directamente Contigo Ha pedido Hablar contigo ¿Quién? Hello Oh Sir Oh Listen here Mike Yes sir It's your friend It's your friend Number one Thank you For voting For me Yesterday I appreciate it Number two I'm not going away I am like the coronavirus I'm here to stay Oh no Goodbye Escóndanse Ese no fue El senador Bernie Sanders Aunque suena como él No Mira Enrique Él estadísticamente Se debe de Digo Matemáticamente No puede lograr La nominación Y pienso que El vicepresidente Va a ser el nominado Pero también Sobre el coronavirus Ahora el gran debate Que tenemos en Washington Es Este paquete De estímulos Estímulos Como se dice en inglés Perdón Esa es mi hija Imagínate Estamos aquí En la casa Así que No pidas perdón Le envías un Le envías un Un besito a ella I will Alyssa I'm on radio Mama Tell her Tell her That Enrique Tell her That Enrique Sends his kiss And his love El tío Enrique Sends his Okay you're eating A tostada So when she finishes I'm going to talk Pero lo más importante Es No no She's eating a tostada Okay Tostada time Pero what ended up Happening is that Lo que está pasando Es que con este paquete Que se está negociando En la cámara Aprobaron algo Que pudiera ayudar A las personas Que trabajan En la industria De servicios Hoteles Restaurantes Bars Etcétera Pero en el senado Todavía no lo han Aprobado Pero están hablando De varios números Incluyendo Hasta un trillón Un poco más De un trillón De dólares Para inyectar En la economía Que yo pienso Que es necesario Pero lo más importante Va a ser Quien va a recibir Esos fondos Una de las ideas Que tienen Es enviar Cheques De mil dólares A todas las personas En los Estados Unidos Supuestamente Que pagan impuestos Yo sé que quizás Hay personas En el sur de la Florida Y Radio Escucha De este programa Que van a preguntar Bueno ¿Qué si soy residente Pero no ciudadano? No te puedo responder Porque actualmente Se tiene que discutir Se tiene que Armar Esa legislación En el senado Pero puedes esperar Cheques Al final de abril Dicen Eso es muy probable Que esto suceda En otra En otro alivio También que anunció El senador Marcos Rubio Que ha estado trabajando En esta cuestión Para ayudar a los Pequeños negocios Aquellos negocios Que tengan 500 empleados O menos Dice que ayer Avanzó un montón En esto Y que aparentemente Se va a poder realizar Quiero tu opinión Acerca de esto Que se le pueda pagar El gobierno Le dé seis semanas De salarios A los pequeños negocios Para que le puedan pagar Estas seis semanas A todos sus empleados Y no perderlos Y que ese dinero No se tiene que devolver Al gobierno O sea no es un loan Le están dando ese dinero No es un loan Es para Sí porque en el 2008 Si te acuerdas Cuando el presidente Bush estaba en la Casa Blanca También tuvieron Un paquete de estímulo Para poder Enviar Mil doscientos dólares Para cada matrimonio Y trescientos dólares Por cada hijo No es un loan No es un préstamo Es para que tengas El dinero Y lo gastes Acuérdate que nuestra economía Está basada En el consumo No en que Gasten las personas El dinero Hay otras Que como yo Si recibo un cheque De mil dólares Lo voy a poner En la cuenta de ahorro Pero hay otros Que necesitan Gastarlo Para Sus costos De vivir El senador Rubio Tiene mucho Mucha autoridad Dentro del partido Republicano Y ellos están En control del senado Si él está proponiendo esto Yo pienso que Sí sería Muy probable Que va a ser incluida En la legislación La única cosa es que Se tienen que apurar Enrique Porque al fin y al cabo Las personas están sufriendo Ya estás hablando De cadenas de hotel Como Marriott Si no me equivoco Que anunció Que ya van a empezar Lo que se dice Los furloughs Que no vengan a trabajar Los empleados No solamente Por coronavirus Pero porque Ya estamos esperando De perder Ingresos Como compañía Scary, scary times Mike Sí, es muy preocupante Hay mucha incertidumbre ¿Piensas tú Que esto va a empeorar Antes de que mejore? Yo pienso Que va a empeorar Antes de que mejore Yo pienso Que va a impactar Y no es mi opinión Como Como una persona Muy corriente Sino los médicos De la administración Trump Los profesionales Que están diciendo Acuérdate que hay Miles de casos Pero no han sido Confirmados En estos momentos Porque no teníamos Los han hecho la prueba Exactamente Así que Esto va a empeorar Va a impactar A la política Como sabemos Mira que ahora Georgia Puerto Rico Cambiaron Sus primarias Esto va a impactar Quizás a las convenciones De ambos partidos Que supuestamente Toman lugar Al fin Al fin De verano Quizás no hemos Pasado por este proceso Ojalá que sí Porque nadie quiere ver Ningún americano Más perder su vida Pero lamentablemente Va a pasar Así que Esto es Como se dice En inglés Y yo espero Mira ayer En el condado Miami-Dade Bueno perdón En el estado La Florida Perdóname En todos los condados En la Florida Suspendieron las clases De escuela pública Hasta el 15 de abril Y por eso Escuchas a mis hijos En mi casa Ya tu hija terminó Y ella terminó La tostada Déjame ver Alyssa ¿Estás terminada Con tu tostada? Sí Say hi Tio Enrique Say hi Tio Enrique Hi Tio Enrique Hi Tio Enrique Good morning Say hi Tio Enrique Hi Tio Enrique Hi Tio Enrique How are you? So Those are my Mis dos niños Aquí viendo Paw Patrol Conmigo Imagínate That's awesome Enjoy Frozen 2 Ya salió Three months early Enjoy it on Disney Plus No mira mira Ya déjame con Frozen 2 Que lo he visto cinco veces No you don't get all it It's on repeat Yeah we'll follow it Mike Hernández Analista Político de Telemundo Thank you brother Mark Anthony Lo que te di Mark Anthony Lo que te di Tu mañana con Enrique Santos Buenos días Estás en tu casa Encerrado con tu familia Estás en cuarentena Las películas trending En Netflix 2012 The Day After Tomorrow Contagion Great Son películas apocalípticas 844 Yes Enrique Ya viste Frozen 2 17 veces Porque tus hijos No tienen school Que estás viendo Tú en casa Elite ¿Cuántas veces Se han visto en Elite Ya la última temporada De Elite Tú ya la viste ¿Verdad? Me imagino que Me quedé dormido Ah bueno Entonces no está tan buena No No es porque sea aburrida Porque no sea buena Porque yo siempre me duermo Tú sabes que a mí Mine es Netflix And Snore Netflix And Snore Sí Sí Digo 844 937 3674 844 937 3674 ¿Qué estás viendo En tu casa En familia? ¿Cómo están pasando el tiempo? ¿Qué juegos están jugando? Para combatir el aburrimiento En tu casa Juegué este juego Que nunca he jugado En mi vida Antes Jugué este juego Donde tú haces Es como Un montón de cajitas En un papel Es como Un montón de colores Y un montón de rojas Y tú pones Como el nombre Apellido Color Basta se llama ¿En español Lo jugaste o en inglés? En español Sí En español Con los niños Bueno Nosotros Le decimos Basta Basta Entonces tú Vas mentalmente Diciendo el abecedario Cae en una letra F Y tienes que decir Nombre propio con F Apellido con F Fruta con F Exacto Color El nombre de un juego Y es como Un juego No sé Pero nos sentamos A jugar ese juego Y no sé por qué O sea Estábamos riendo No sé Fue diferente Fue diferente Y aprendí un montón de cosas Que mis hijos saben Que yo no sabía Que ellos saben Vamos a conocer Un poco más A nuestros hijos ¿Sabe qué? Para eso Para eso sirve El cuarentino Para eso Para acercarnos A nuestra familia Pero también aprendes Malas palabras Y eso Que tú no sabías Que tus hijos Sabían A ver Harold ¿Tú qué estás viendo? No yo me puse a ver Alter Alter Carbon Alter Carbon Muy buena la serie En Netflix Porque de verdad Ahora es What to watch next Porque tú terminas Te pones a hacer Binging en una serie Se acaba Y entonces Si hay recomendaciones De qué ve después Alter Carbon Déjame saber Sí pero en el caso De Enrique Enrique se duerme Y entonces cuando despierta El televisor le está diciendo Are you still there? Sí Está en negro Buenísimo A ver arriba ¿Qué películas O shows Estás viendo Durante tu Coronavirus Quarantine Tu cuarentena De coronavirus 844 Y es Enrique Por mensaje de texto También nos puedes Textear 23813 Ahí está María Buenos días María ¿Qué show o película Estás viendo Durante tu cuarentena? Bueno Durante mi cuarentena Aún yo sigo Trabajo Nadando Yo trabajo En un hospital Pero mi mamá Desde que prende el televisor Son las noticias Con él Con los libros Con los navírios Entonces Entonces Quiero Ahora quiere levantar Los niños tempranos Que le digo Oye Deja los domingos Hasta la una Porque ya no podemos Tener comida Tenemos que reaccionar Así se ahorra el desayuno Ya Porque entonces Tú haces un grunt Y después la cena Se acabó Entonces Yo quería Digo Digo Deja los domingos Porque yo sé Lo que hago Que dejo Que se acuesten A la una A las dos de la mañana Para que se adelante Por lo menos A la una A las dos Suimos a la misma escuela Amiga Bad moms forever La película actualmente Número uno En Netflix Es Contagion Del año 2011 Que puedes hacer Copy paste Muchas de las cosas Que están diciendo En esa película Se están viviendo Actualmente En la vida real Hoy en el 2020 Outbreak Que fue una película De 1995 También Eso fue con los monos ¿No? Esta Cuba Cuba Goody Jr. Está en esa movie Dog Soldiers Del año 2000 Está bien popular 28 Days Later Que también tiene que ver It's a good reminder That the coronavirus Could be A hell of a lot worse Que puede ser mucho peor Porque tiene que ver También con una enfermedad Que se propaga Así a nivel mundial In the Army Now No sé por qué Es una comedia La comedia con Pauly Shore Está bien popular También en Netflix Wow That's old school These are all movies That are very popular Right now On Netflix Carlos Buenos días ¿Qué película O serie O programa de televisión Estás viendo En tu cuarentena De coronavirus? Bueno En este momento Como todas las cosas Que está pasando La película Que estoy viendo Es I Am Legend Con Will Smith Porque últimamente Se va a poner así Porque va a cerrar todo Igual que en Nueva York Que ya cerraron El subway Uy Imagínate Ya Bueno Ya comenzamos Con las aerolíneas Exacto Comenzamos con las aerolíneas Los software Los líneas de escuela No Esto Esto es para largo Y ahora Ahora que Que en abril Va a comenzar La serie de Casa de Papel Ahí Eso mismo estoy viendo Lo cancelaron Lo cancelaron Porque todo el mundo Compró El paper For cleaning the ass Y ya no hay No hay papel de baño La casa sin papel Maluma Se busca Buenos días Dos de la mañana Me dice que está dispuesta Maluma Bebe Bebe Esto es más contagioso Que el coronavirus Enrique Santos Otro mensaje comunitario De Robes Law En Florida Ocuren cinco choques Por hora Causados por conductores Distraídos Protéjase Y a otros No Mande mensajes Si maneja Ahora es ilegal Te chocaron O lastimaron Recientemente Llama ya A Robes Law Cinco seis uno Cinco siete cero Cinco siete cero Deja que Bremen Honda O Palm Beach Llene el garaje De tus sueños Con grandes ofertas En Civics Nuevo CRB O Accords O obtén un Honda Usado certificado En oferta de sueños Con ofertas de financiamiento Atractivas Ahora durante el evento De Honda Garaje de tus sueños No hagas pagos Por noventa días Y pagamos más Por tu trade El garaje de tus sueños Está abierto Sin historia Y sin filtros Solo usted La oferta de tus sueños No tengo dinero Para pagarle a un abogado No tiene que pagar Ningún tico de honorarios O gastos Hasta que ganemos su caso Y a mí me preguntan ¿Cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo Llámenos a Freeman Injury Law En Español 844-561-7777 Para hablar con sus abogados hispanos Soy Diana Castrillón Soy Rafael González Y soy Antonio Nieves Y somos sus abogados hispanos Y somos sus abogados hispanos Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law En Español Cuando llamas 844-561-7777 No hace falta intermediario Le brindamos servicios en su idioma Accidente o resbalón Llame a Freeman Injury Law 844-561-7777 Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach Ahora que la expectativa de vida De la población mundial va en aumento Con ella también aumentan Las necesidades de atención médica Y con ello Las oportunidades en el campo de salud Quizás por problemas del idioma No habías podido considerar La carrera en el área de salud Con Southeastern College El idioma ya no es un obstáculo En tan solo 8 meses Puedes obtener tu diploma De asistencia médica bilingüe En Southeastern College Puedes comenzar tu carrera gratificante Y trabajar en clínicas médicas privadas El programa de asistencia médica bilingüe De Southeastern College Te enseñará cómo preparar Las salas de examen Tomar los signos vitales Y asistir en procedimientos de laboratorios Hay ayuda financiera disponible Para aquellos que califiquen Llama ahora al 888-466-9378 888-466-9378 Para obtener información importante Sobre la deuda educativa Los ingresos y las tasas de finalización De los estudiantes que asistieron a este programa Consulte nuestras divulgaciones de empleo Remunerado en www.sec.edu Diagonal Consumer Dash Information Ser herido en un accidente Puede dejarlo sintiéndose vulnerable y perdido Usted necesita una resolución rápida y justa Yo soy la abogada Francesca Caminero Rodríguez Del grupo Vaval Injury Law Brindamos asesoramiento legal experto Y luchamos agresivamente por sus derechos Si ha resultado lesionado En un accidente automovilístico Resbalón o caída Llámeme al 954-653-8030 Y puede visitarnos en VavalInjuryLaw.com Durante el mes de la camioneta RAM Arrendatarios FCA retornantes bien calificados Obtienen arrendamiento de bajo millaje En la RAM 1500 Bihon CodeCat 4x2-2020 Por 249 al mes Por 36 meses Con 2.999 al firmar Impuesto, título y placa sin incluir Llama al 1-877-RAM-5722 Para detalles Requiere contribución de agencia Y arrendamiento con Alive Financial Arrendatario paga vencimiento prematuro de contrato Arrendamiento actual debe ser el 31 de marzo de 2021 Cobro por millaje arriba de 30.000 Recesiones por residencia Toma entrega para el 31 de marzo ¿Listos para hacer ese trabajo de aislamiento hoy? Laws tiene lo que necesitas Ahorra hasta un 30% en 15 bloques 20 rollos o 30 bolsas aislantes de fibra de vidrio Owens Corning o Johns Vanville selectos en existencia Y de martes a viernes Ahorra un 5% en todas tus compras O ahorra un 10% con tu cuenta de crédito de Laws para empresas Hazlo bien, hazlo por menos Empieza con Laws Oferta de crédito válida del 3.17 al 3.19 Sujeto a la aprobación de créditos Aplican exclusiones solo en Estados Unidos Presentamos el nuevo Samsung Galaxy S25G en T-Mobile Compra ahora un Samsung Galaxy S25G Y llévate otro gratis al agregar una línea que califique T-Mobile te tiene cubierto con la primera y única red 5G nacional Con 24 créditos para clientes con buena calificación crediticia Más impuestos Si cancelas antes de recibir los 24 créditos Podrías tener que pagar hasta el monto total del contrato de financiamiento requerido para cada aparato Contáctanos Consulta detalles sobre la cobertura y el acceso a 5G Así como compatibilidad del aparato con 5G En es.tmobile.com ¿Eres fan de las carreras? Ponte la gorra de la estrella de Napa Racing, Chase Elliott Llévala gratis con cualquier compra de 25 dólares o más En frenos, baterías, limpia para brisas, aceite o todo lo que necesites Haz una compra ganadora y recibe tu gorra de Chase Elliott ¡Corre por ella! Napa, pura calidad En tiendas Napa Auro Parts participantes Hasta agotar existencias Válido hasta el 31 de marzo ¡Napa, pura calidad! ¡Trance Royce! ¿Algo nuevo que quieras contarnos? Sí, tengo que contarles de Sprint Y sus increíbles ofertas que los van a enamorar Ya llegó la nueva generación Galaxy lista para 5G Cámbiate Sprint y llévate en lista el Samsung Galaxy S20 5G por 0 dólares al mes Oferta por tiempo limitado Visita sprintjab.com diagonal Samsung Samsung Galaxy S20 5G por 0 dólares al mes Logo de crédito mensual de 41 dólares con 67 centavos Que se aplica dentro de dos facturas Con list de 18 meses Nueva línea de crédito Si cancela temprano el saldo restante será exigible Excluye impuestos Cobertura 5G limitada en algunas ciudades Detalles en sprint.com diagonal sprint5G Enrique Santos En la emisora número 1 Para escuchar Hits Por tú 94.9 No te me tienes que desesperar Que te lo daré Enrique Santos Todo lo que necesitas saber Sobre el coronavirus Con Enrique Santos 8.40 minutos Miércoles 18 de marzo Gracias por tu sintonía Somos tú 94.9 Joven como tú 844-937-3674 844-937-3674 Atención Si eres dueño de pequeño negocio Y si estás open Estás abierto For Business Déjanos saber 844-937-3674 También por mensaje de texto 2-3-8-1-3 2-3-8-1-3 Gracias a nuestros amigos La familia de Sedanos Comenzando mañana A las 7 de la mañana Van a abrir la primera hora de negocio De 7 a 8 Van a estar abiertos Dedicados Para las personas Sus clientes de la tercera edad Y aquellos con complicaciones de salud Gina esto lo veo muy bien Y que otras empresas Sigan el mismo camino Creo que sería bueno Ojalá Porque los adultos mayores No van al mismo paso De una persona más joven Hemos visto videos Súper crueles Peleándose Con una señora mayor Por un paquete de papel No sé si han visto ese video En que la señora lleva Quiere un paquetito De rollos de papel Y la otra lleva como 8 Y empiezan a discutir Y ahí te das cuenta Bueno de las desventajas Que tienen nuestros adultos mayores Ayúdenlos Si tienen vecinos Tóquenle en la puerta Oiga voy al súper Necesita algo Recomiendan que cuando Cuando vayamos al súper Vaya una persona Por casa ¿Para qué? Pues para evitar El estar La proximidad Con otras personas ¿No? Menos Menos riesgo El coronavirus Ya está en los 50 estados De la nación Los casos de coronavirus En el país Superan los 6.400 Han fallecido 103 personas Desafortunadamente En los Estados Unidos Debido al coronavirus La cadena Macy's Ha enunciado Que está cerrando Todas Todas sus tiendas En todo el país En todos los Estados Unidos Hasta finales de marzo Pero les van a pagar Eso es la buena noticia Nos llamó un oyente Que dice que su esposa Él nos contó Que su esposa Trabaja para Macy's Y la enviaron para su casa Pero esto es con pago Le están dando dos semanas De pago Ahí tenemos a Benito Benito El hijo de él Está en college But he's not He's not staying there Yeah They send everybody home But he's complaining About this He's still got to pay For the bills Tiene que seguir pagando Benito Cuéntanos Bueno Buenos días Buenos días Yo quiero convertirme En el vocero Yo sé que son muchos padres Seguro que estamos pasando Por lo mismo Que sucede Bueno usted sabe A todos los muchachos De la universidad Los mandaron para acá El niño estudia en Gainesville Él está por supuesto En una villa estudiantil Que prácticamente No tiene que ver Con la universidad Como tal Pero bueno Si forma parte Del hospedaje Para muchos estudiantes Que están en la universidad Y entonces Para venir aquí A Seattle Miami Tuvo que dejar pagado Es decir Tuvo que dejar un cheque Con la fecha Primero de abril Y otro Con la fecha Primero de mayo Que son 750 Cada cheque Ya le comunicaron ayer Que no iba a tener Clases en todo el spring Entonces La muchacha De aquel audiente Le dice Si no viene más Tienes que seguirme Mandando el cheque Todos los días Primero de todos los meses Hasta agosto Entonces yo digo Bueno Y que lógica tiene esto Que yo esté pagando 750 dólares Por un lugar Que no estamos ocupando No porque no querramos Sino porque no podemos Y así mismo Le pasa a muchos ¿Y qué te dijeron? No, no Que era un contrato Por un año Que ellos no tienen que ver Con la universidad O tal Que ellos no forman Parte de la universidad Es lo que me dicen ellos Y yo Ok Pero como quiera que sea Es un abuso Porque no Las habitaciones Están vacías No están los muchachos ahí Es como una universidad Pero es una universidad Privada No, no Miami Sorry La universidad De la seguridad Lo que es privado Lo que es privado Son los Advergues ¿Me entiendes? Son advergues Es decir Si tú no estudias En la universidad No puedes estar Advergado ahí Pero razón privado Evidentemente Entonces Benito No es que Lo alejaron Alojaron a él De ese cuarto Es como pagar la renta Aunque tú no estés viviendo ahí Si tú quieres mantenerla La tienes que pagar Sí Exacto Pagar renta Es internet Porque la renta 720 Más 30 dólares De internet Son 750 Y no estamos viviendo ahí Es decir El niño no está viviendo ahí Bueno Me imagino Ninguno Los estudiantes Evidentemente Deben estar viviendo ahí Oye Vamos a seguir Dale seguimiento a esto Y otros padres Que estén en la misma situación Que se quieran comunicar Con nosotros también Que quizás ¿Cómo lo está manejando tú La universidad Si eres un estudiante Universitario también O los padres Que están pagando el tuition También de estos Alumnos 844 Yes Enrique 844 937 3674 Hablemos por un Perdón Gina Sabes que a otro nivel Te cuento que en el gimnasio Sabes que ya están cerrados todos Al que yo voy Pues pagas una mensualidad Que se estableció Desde el principio Gina tú vas a un gimnasio Sí mi amor Algo que tú no haces Noticia para mí Noticia para mí Exactamente Hace mucho tiempo Yo creo que no sabes Ni dónde hay uno cerca de tu casa Pero a mí Me lo debitan Escucha Pues automáticamente Pero el gimnasio Va a estar cerrado Indefinidamente Eso no es nada Yo pago el gimnasio Y no voy Desde hace cuatro años Pero yo sí Entonces imagínate Pues ellos como dueños De esta cadena de gimnasios Muy grande Que se llama Planet Fitness Ellos van a seguir recibiendo El dinero de toda la gente Que va Sin embargo El gimnasio va a estar cerrado Creo que Deberían de hacer algo Como que Ey ¿saben qué? No les vamos a cobrar este mes Por decir algo Pero sabes que Gina Ahora escuchamos Te explicar esta cuestión Es la diferencia De los gimnasios grandes Que te cobran por los contratos Y clavan a la gente Y los Los gimnasios pequeños De dueños de pequeños negocios Por eso me quiero enfocar Muchísimo en ellos Especialmente los Crossfits Que normalmente son una comunidad Es como una hermandad De personas que Están mejorando su salud Muchos de ellos Son pequeños grupos de personas Y esas son las personas Que verdaderamente Están sufriendo Sí, caray En Brickell En Wynwood Downtown Miami En diferentes partes De todos los Estados Unidos Y del mundo también Que se están viendo afectados Esta pequeña comunidad De personas Que quieren mejorar su salud Y que se enfocan En los En los Crossfits Crossfits So shout out To all Los dueños De los pequeños Crossfits Que se están viendo Muy afectados También Hay otra Hay otra Otra cuestión Que me llama la atención De un mensaje En inter En las redes Donde estoy tallado Por aquí En medio de esta crisis Que tenemos Con el coronavirus Y se habla De los doctores Cubanos Si se debe de permitir Doctores cubanos Que viajen Aquí a los Estados Unidos Para tratar de ayudar El país Con la cuestión Buena o mala idea La mayoría de la gente Que están opinando por aquí Dicen que no No es posible Que vamos a permitir Con más comunistas Aquí en este país La respuesta Del coronavirus La respuesta Lo correcto Para los Estados Unidos Aquí tenemos Buenos doctores No hace falta Los doctores comunistas 844-937-3674 Y Liana Se comunica desde Tampa Está cumpliendo años En el día Happy birthday Liana How are you? Happy corona birthday Happy no corona Good Happy no corona birthday Fiesta virtual Thank you Muchas gracias No Chuck E. Cheese For you today Right? Yo mando desde Tampa Yeah, it's my birthday Gracias por la sintonía Yo mando desde Tampa Happy birthday How will you be celebrating? Y cómo vas a celebrar Tu cumpleaños Ya que estás distanciada En cuarentena Bueno, mira pa tu cumpleaños Te mandamos Tom Brady Pa allá Yeah Papa Tampa Papa los bucateers Mr. Tom Brady Are you ready for him? Who? Tom Brady He's like Who's that? El quarterback The little Patriots Está muy guapo Amiga Gugulealo Esposo de Giselle Bunchen Bunchen ¿De qué? Llega Se llama Giselle Bunchen Espérate Giselle Bunchen Esposa de Tom Bunchen Bunchen Espérense No, no, no Mejor no lo digas Bunchen Bunchen Es alemán ¿Ok? No me corrigan Que aquí no hay ningún alemán Que me corrija Le dijiste Bunchen A ella Vamos a aprovechar Gina, no estás sola Aquí tengo a mi madre También que también puede Pronunciar muy bien El nombre de la esposa De Tom Brady La actriz, ¿verdad? Bueno, es modelo Modelo de Victoria's Secret Buenos días, mami Buenos días Merci, besitos ¿Cómo se dice el nombre De la esposa de Tom Brady? Gina, ayúdala Giselle Bunchen Giselle Bunchen Giselle Bunchen Giselle Bunchen Que tiene los monchis Giselle Bunchen Algo así, ¿no? Giselle Bunchen Exacto Ay, Dios mío That was close A ver Bonchet No No, no, no Oh, my God Iliana, happy birthday Thanks for listening Te queremos Saludos a todos nuestros oyentes De Rumba En Tampa 106.5 Muchas gracias A los rumberos Por ahí Iliana, happy birthday Larry Good morning Larry Hello ¿Cómo está? Bueno, muy bien Larry tiene un comentario Acerca de los De las universidades Adelante Sí, bueno Primero que nada Saludos a todos And we've been praying For everybody In these uncertain times Basically Just piggybacking off Your last caller With the universities Esas viviendas Son off-campus For the kids That don't stay In the dorms And you actually Sign the whole year Lease And there's like Two or three Two or three kids That live You know Together In a townhouse Y And it's true What he said Ahora Los mandaron A los niños A la casa Porque no hay Colegio Obviamente Pero Se tiene que seguir Pagando la vivienda Y son 700 mil Físicamente Se siguen ahí Están ocupando El espacio Esa parte Por la vivienda Yo entiendo Pero si no Se le está pagando A los A los maestros Los pobres Imagínate Y para los padres Que no tienen una entrada No tienen ese dinero Tienen que seguir pagando También es un dolor de cabeza Ese es el problema Si esto se extiende Larry ¿Tú crees que Muchos Students Que vivan en la campus Van a tener que Volver de casa Con padres Almost starting To feel that way La mía está aquí Ahora Y a ver Qué va a pasar Yo voy a llamar Al lugar Otra vez A ver qué pueden hacer Con la situación Y a ver Qué se puede Resolver ahí Pero As of right now She's taking Los online Classes Pero No va a regresar Para allá Si todo está cerrado Right Gracias por tu llamada Larry All the best To you Man Mira Si Ha habido problemas Con los hand sanitizers Y con las toallas Desinfectantes En tu casa Si quieres saber Cómo Puedes hacer Tus propias Toallitas Desinfectantes El doctor Juan Breaks it down For us En mi Instagram Now At Enrique Santos Ahí tienen las instrucciones De cómo puedes Hacer tus propias Toallitas Desinfectantes De tu casa Los ingredientes Que te hace falta Y cómo Lo puedes hacer Para que te puedas Limpiar Las manos Con tu propio Desinfectante Tus propias Homemade Toballitas Desinfectante 844 Yes Enrique 844-937-3674 Si eres dueño También de pequeño negocio Recuerda que estamos Esperando tu llamada Tu mensaje de texto También Gracias a todos Que ya se han comunicado Para avisar Que están abiertos Nuestro compromiso Con ustedes Hoy Mañana Cada hora Todos los días Hasta que esta Pandemia Esta crisis Del coronavirus Termine Si eres dueño De un negocio pequeño Y estás open For business Hit us up 844-937-3674 Por mensaje de texto También al 23813 Tu mañana Con Enrique Santos Por tu 94 9 Joven como tú Son las 8 con 52 minutos The Big Boss Daddy Yankee Que tire para adelante No eres a tu vida Ajá Tú perdiste más No hables más Dímelo Ajá Curando el Radio Virus Con la música de hoy Enrique Santos Descubre más Sobre las redes sociales De tus artistas favoritos En Insta Insta Facts Gracie Mi cuenta de Instagram Es Arroba Gracie1 Gracie se escribe G-R-E-I-C-Y-1 Y tengo 8.5 millones Hasta ahora Como que me estoy contagiando De los hashtags Sé que suena ridículo Decir esto Porque soy una artista Y sé que son súper importantes Porque generan engagement Y toda la película Pero La verdad Soy lo más aburrido Con el tema de los hashtags Pero No sé Yo creo que Por estos días Baila Que es el nombre del disco Entonces Hashtag Baila A veces me tomo el tiempo De revisar comentarios Para como que siento Que puede ser la manera De conectarme con la gente Que me sigue Que me apoya Si tengo un espacio largo Y digo Voy a conectarme con la gente Voy a estar Respondiendo en los comentarios Porque me dejan Mucho amor Pero así como Me ponen a ver Quién da like O quién No La verdad No pierdo el tiempo En esas cosas Descubre más Justo con lo que está pasando Pero cambiarlo un poco Que son Jai Vera Que cuando me escuchen En otro tema Que no sea mío Digan Ahí está Jai Vera Pues mira Junio 2020 Me veo En el mundo entero Llenando conciertos Haciendo música más nueva Evolucionando El género del reggaetón Y nada Siempre con la ayuda De Papito Dios Por delante Y colaborando Con más artistas Porque de verdad Yo digo que El reggaetón La magia que hay En el reggaetón Es las colaboraciones Ese fue Un artista Que tenemos En La Mira En iHeart Radio Latino Marc Anderi Visita los estudios De iHeart Latino Con Enrique Santos Ay flaco Tienes que responder Esto lo más Rápido posible Lo primero que te viene Hacia la mente Sí adiantre Tu mejor canción That's a tough one Um Flor Pálida It's such a pleasure To sing It's a world That I step into When I start singing it live Every time I see it On the set list I just smile Like here it comes Here it comes Flor Pálida Extremely gratifying And I love it Tu película favorita De todas las películas Que a ti te gusta Que te encanta Una película You say Wow I love that movie Your favorite movie Of all time That would have to be The Color Purple Ooh Epic Gooby Goldberg Yeah And Oprah Danny Glover This is a great cast Steven Spielberg went Ham on that one And it's so Dynamic Message right Also in the Yeah 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 How love never dies And how Just resistance And I think it was Absolutely brilliant Absolutely brilliant movie Sigue escuchando iHeartRadio Para más información De tus artistas Latino Te aprendes la letra De sus canciones Y también las cantas Pero no siempre sabes Lo que significan Deja que el mismo artista Te lo explique En el Breakdown Breakdown Daddy Yankee Con Calma Con Calma es una rumba Completamente Nueva Con sonido Retro Y un cover De un gran éxito De un gran artista Que admiro mucho Se llama Snow Tuve el honor De hacer el cover Le encantó Y rendirle honor Al tema Y a él como artista Le encantó Y gracias a eso Fue parte también Del tema Y en producción Estuvo playing skills La letra va dirigida Completamente A esa mujer Que le encanta Bailar reggaeton A esa que le gusta Sandunguear Como decimos nosotros Que le gusta pasarla bien A la persona que se alegre A la persona divertida Que le guste la rumba A esas personas Con Calma Ahora mismo Rompiendo el mundo entero La gente que no habla Ni español Loco con el tema Conoce base Tus artistas favoritos Aquí En iHeartRadio Listos para hacer Ese trabajo de aislamiento Hoy Los tiene lo que necesitas Ahorraste un 30% En 15 bloques 20 rollos O 30 bolsas Aislantes de fibra De vidrio Owens Corning O Johns Manville Selectos en existencia Y de martes a viernes Ahorra un 5% En todas tus compras O ahorra un 10% Con tu cuenta de crédito De Lowe's Para empresas Hazlo bien Hazlo por menos Empieza con Lowe's Oferta de crédito Válida del 317 Al 319 Sujeta a la aprobación De créditos Aplica en exclusiones Solo en Estados Unidos Durante el mes De la camioneta RAM Arrendatarios FCA Retornantes bien calificados Obtienen arrendamiento De bajo millaje En la RAM 1500 Bihon QuadCat 4 Por 2 2020 Por 249 El mes Por 36 meses Con 2999 Al firmar Impuesto, título Y placa sin incluir Llama al 1-877-RAM-5722 Para detalles Requiere contribución De agencia Y arrendamiento Con Alive Financial Arrendatario paga Vencimiento prematuro De contrato Arrendamiento actual Debe ser el 31 de marzo 2021 Cobro por millaje Arriba de 30 mil Recesiones por residencia Toma entrega Para el 31 de marzo Listos para hacer ese trabajo De aislamiento hoy Lowe's tiene lo que necesitas Ahorraste un 30% En 15 bloques 20 rollos O 30 bolsas Aislantes de fibra De vidrio Owens Corning O Johns Vanville Selectos en existencia Y de martes a viernes Ahorra un 5% En todas tus compras O ahorra un 10% Con tu cuenta de crédito De Lowe's para empresas Hazlo bien Hazlo por menos Empieza con Lowe's Oferta de crédito Válida del 317 Al 319 Sujeto a la aprobación De créditos Aplica en exclusiones Solo en Estados Unidos Durante el mes De la camioneta RAM Arrendatarios FCA Retornantes bien calificados Obtienen arrendamiento De bajo millaje En la RAM 1500 Big Home Quad Cat 4x2 2020 Por 249 al mes Por 36 meses Con 2.999 Al firmar Impuesto, título Y placa sin incluir Llama al 1-877-RAM 5-722 Para detalles Requiere contribución De agencia Y arrendamiento Con Alive Financial Arrendatario paga Vencimiento prematuro De contrato Arrendamiento actual Debe ser el 31 de marzo 2021 Cobro por millaje Arriba de 30.000 Recesiones por residencia Toma entrega Para el 31 de marzo Escucha el Radio Forum Podcast MMERI Mary Abreviatura Para la Iniciativa De Educación E Investigación Sobre la Marihuana Medicinal De la Florida A&M University Para todo lo que necesitas Saber sobre la marihuana De la Florida Aquí mismo En iHeart Radio Otro mensaje Comunitario De Rhodes Law Si manejas por trabajo Sea responsable No mandes textos conduciendo Ahora es ilegal ¿Te chocaron o lastimaron recientemente? Llama ya a Robes Law 561-570-5700 ¿Algo nuevo que quieras contarnos? Sí Tengo que contarles de Sprint Y sus increíbles ofertas Que los van a enamorar Ya llegó la nueva generación Galaxy Lista para 5G Cámbiate Sprint Y llévate en lista El Samsung Galaxy S20 5G Por cero dólares al mes Oferta por tiempo limitado Visita S20 5G Samsung Galaxy S20 5G Por cero dólares al mes Luego de crédito mensual De 41 dólares con 67 centavos Que se aplica dentro de dos facturas Con list de 18 meses Nueva línea de crédito Así cancel a temprano El saldo restante es de exigible Excluye impuestos Cobertura 5G limitada En algunas ciudades De taisonsprint.com De online Sprint 5G Refreshing bath updates At the right prices Start with Lowe's Because now when you shop Our bath semis event You can save big With up to 40% off Select bath essentials Including vanities Faucets Toilets And more And see your home In a whole new light And save with up to 40% off bath lighting We offer thousands Of stylish options In store and online Whether you're thinking Of small bath updates Or a larger remodel This spring Do it right for less Start with Lowe's Bath offers valid Through 418 US only The richest Most powerful Place on earth iHeart Radio Is number one For podcasts Tuman Bay The truth Makes us strong Listen to all episodes Of Tuman Bay Seasons one And two Now for free On the iHeart Radio App or wherever You get your podcasts Tuman Bay Descubre más Sobre las redes sociales De tus artistas favoritos En Insta InstaFacts Greicy Mi cuenta de Instagram Es Arroa Greicy1 Greicy Escribe Greicy1 Y tengo 8.5 millones Hasta ahora Como que me estoy Contagiando De los hashtags Sé que suena ridículo Decir esto Porque soy un artista Y sé que son Súper importantes Porque generan Engagement Y toda la película Pero la verdad Soy lo más aburrido Con el tema De los hashtags Pero no sé Yo creo que Por estos días Baila Que es el nombre Del disco Entonces Hashtag Baila A veces me tomo El tiempo De revisar comentarios Para con Como que siento Que puede ser la manera De conectarme Con la gente Que me sigue Que me apoya Si tengo un espacio Largo Digo hey Voy a conectarme Con la gente Voy a estar Respondiendo En los comentarios Porque me dejan Mucho amor Pero así como Me ponen a ver Quien da like O quien No La verdad No pierdo el tiempo En esas cosas Descubre más De tus artistas latinos En iHeart Radio Latino Te aprendes La letra De sus canciones Y también las cantas Pero no siempre sabes Lo que significan Deja que el mismo artista Te lo explique En el Breakdown Breakdown Daddy Yankee Con calma Es una rumba Completamente Nueva Con sonido Retro Y un cover De un gran éxito De un gran artista Que admiro mucho Se llama Snow Tuve el honor De hacer el cover Le encantó Y rendirle honor Al tema Y a él como artista Le encantó Y gracias a eso Fue parte también Del tema Y en producción Estuvo Playing Skills La letra va a dirigir Completamente A esa mujer Que le encanta Bailar reggaeton A esa que le gusta Sandunguear Como decimos nosotros Que le gusta pasarla bien A la persona Que sea alegre A la persona divertida Que le guste la rumba A esa persona Con calma Ahora mismo Enrique Santos En la emisora Número 1 Para escuchar Hits Por tú 94.9 Tal vez buscabas otra cosa Todo lo que necesitas saber Sobre el coronavirus Con Enrique Santos Miércoles 18 de marzo El coronavirus ya está En los 50 estados De la nación Casos del coronavirus Confirmados Superan los 6.400 Hay 103 personas Que han fallecido Debido al coronavirus En los Estados Unidos Todas las escuelas De la Florida Cerrado hasta Por lo menos El 15 de abril Nueva York Y New Jersey Hasta el 20 de abril El estado de Georgia Las escuelas Privadas y Públicas Obviamente También cerrados Por el list Por lo menos Hasta el 3 de abril Los trabajadores A tiempo completo De Facebook Que están recibiendo Un bono De 6 meses Gina Increíble Y también van a recibir Mil dólares Para asistencia De coronavirus Y la firma Ha ordenado Que todos Escuchen Cuantos Trabajadores Tienen 45.000 Empleados Todos ellos Podrán trabajar Desde su casa Aplausos Para la gerencia De Facebook La mayoría De las empresas Están tomando Esta medida Y están dando La opción Si es que pueden Si son personal No esencial Pero el trabajo De ellos Es necesario Que trabajen Desde sus casas Como lo han hecho Las cadenas Telemundo Como también hizo La cadena Univision También para mantener Esa distancia Que sabemos Que es totalmente Necesario Para que No se siga Propagando El virus Que se logre Controlar Que ya sabemos Que también es Airborne Gina Se logró confirmar Esto en el día De ayer Lo hace mucho Más peligroso Claro Porque está En el aire O sea Y es Imagínate Microscópico Te puede entrar Por los ojos Por la nariz Por los oídos De que No solamente En la superficie Que estemos tocando O de mano a mano Sino que también Vive en el aire Es una enfermedad Es una enfermedad Así que Es un poco Complicado Sí Telemundo Pospone Los premios Billboards Se iban a llevar A cabo En el Mandalay Bay Event Center En Las Vegas El 23 de abril Se ha suspendido Por ahora La premiación Premios Billboards Se suspendió También la premiación Por ahora Los I Heart Radio Music Awards Que se iban a llevar A cabo También a finales Del mes Los casinos De Las Vegas También han cerrado Completamente Los casinos Se les acabó La pincha A muchísimos Cantantes Y me imagino Que por eso Es que Anuel AA Está Grite y grite También Porque yo también Estaría gritando Si se me acabó El tour Se me acabaron Mis presentaciones Mi lanzamiento De mi video Y Anuel Anuel AA Lo está gritando De frustración Como muchas personas Y DJ Extreme Ya le sacó Una canción Y todo Anuel AA Suéltalo DJ Extreme Recuerda que si eres dueño De un pequeño negocio Y si estás open Si estás abierto Déjanos saber 844 Yes Enrique Que es lo mismo Que el 844 937 3674 Por mensaje De texto También al 23813 You can text us 23813 Si tu negocio Está abierto Durante la crisis Del coronavirus Comunícate con nosotros O puedes dejar También tu información Por mensaje De texto 23813 1-844-937 Y corteín 844-937-3674 444-937-3674 844-937-374 844-937-374 También puedes dejar 844-937-3674 844-937-3674 Había que hacerlo. 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 Amanda de Manda. It rhymes too. Yeah. It does. Amanda de Manda. Las cortes están abiertas. Amanda de Manda. They're closed. They're closed. The Miami. Yeah. They're closed. Right. Julio. Yes. Yes. I'm sorry. The Miami-Dade County courts are closed. Yes. La corte. La corte. La mayoría de las cortes a nivel nacional están cerrados. Si no es esencial, han cerrado. No sé los otros estados. Para aquellos que nos escuchan en diferentes estados, porque estamos en muchas ciudades de la nación, que se comuniquen también 844-937-3674. ¿Qué están haciendo para las licencias de conducir? ¿Qué están haciendo para las chavas? Por ejemplo, el senador de la Florida, Ron DeSantis, anunció de que si tu licencia de conducir vence este mes, don't worry, be happy, no te tienes que preocupar. Aparte, lo puedes renovar online, sin embargo, han extendido. No sé, si tu licencia de conducir expira este mes, hazte la idea que expira el mes que viene. La policía no te va a dar una multa, no tienes que renovarlo hasta el mes que viene. Se ha extendido la renovación de las licencias de conducir. Si expira este mes, se ha extendido, no va a aspirar hasta el mes que viene. Nuestros amigos de Cuban Guys Restaurant pidiendo que están abiertos para delivery y pickup también, o delivery específicamente, Cuban Guys Restaurants. CubanGuysRestaurants.com, CubanGuysRestaurants.com, ahí puedes ordenar. Hay delivery hasta cinco millas en el radius de cerca, no? If you're ordering online, five miles from each location, also Uber, Postmates and DoorDash, or you can order online, CubanGuysRestaurants.com. ¿A quién tenemos, Extreme? Ana Gélica. Ana Gélica. Buenos días, Ana Gélica. Buenos días. ¿De dónde te comunicas? Quiero notificarles de Coral Gables. Good morning, Coral Gables. Clutch Burger. Clutch Burger, delicious. Cuéntanos, ¿están abiertos para delivery y pickup? Sí, estamos abiertos desde el 12 al mediodía hasta las 10 de la noche para pickup y deliveries por Uber, DoorDash, Postmate. Y también le estamos dando 15% de descuento a la gente que trabaja en la industria del restaurante. Oh, wow. Muy bueno. Gracias por el descuento. Thank you. Thank you, Clutch Burger. Por aquí están diciendo, me escriben desde Atlanta, Georgia, Kentucky Fried Chicken. Our listeners from the KFC in Atlanta. Y están abiertos también los Kentucky Fried Chicken. Puro drive-thru. So that's good news. Drive-thru. Ayer pasé por un drive-thru de Chick-fil-A. Y mira cómo han puesto a muchísima gente la fila. Lo ampliaron a tres líneas. Pusieron como a 10 chicos tomando tu orden desde mucho antes de que llegues a la ventanilla. Y todo va rapidísimo. Bueno, porque ya nadie se puede parar a la parte del restaurante adentro donde están las mesas. Así que todos esos empleados los pusieron en la calle para sacar las órdenes mucho más rápido. Así que lo que hay que es reinventarse, ¿no? Es el momento de, como decías muchas veces, ok, no quieres comprar la comida para hoy, pero para dentro de tres días tenerlo en tu congelador. Empiecen a vender comidas congeladas. También es una excelente idea. Exactamente. Sé que nuestros amigos de Sergio's restaurant están vendiendo, por ejemplo, picadillo y otras comidas congeladas. Así que no puedes, te hacen el delivery o lo puedes recoger y lo puedes tener congelado ahí por varios días. No tienes que preocuparte de salir o ordenar más comida. Para un par de días. Ahí está Vanessa. Buenos días, Vanessa. ¿De dónde nos escuchas? Hola, soy Vanessa desde Georgia. Hello, good morning, Georgia. Cuéntanos. Sí. Yo los escucho todas las mañanas y escuché que ustedes hablaban sobre los dacres, de que por qué seguían abiertos. Yo trabajo en un dacre, soy maestra y bueno, nosotros tenemos la misma pregunta porque tú sabes, los niños llegan a... Tú no sabes si los niños pueden estar infectados o no, pero los niños también reciben visitas en casa, los padres también tienen contacto con diferentes personas. Entonces, pues nosotros tenemos esa duda de hasta cuándo vamos a seguir nosotros abiertos, ¿verdad? Te agradecemos muchísimo esa información, Vanessa, y gracias a todos nuestros oyentes de Atlanta, Georgia, que nos escuchan a través de 105.3 la Z. Luis, we got 30 seconds real quick. Adelante, Luis. ¿Cómo están, mi gente? Estamos bien, hermanito. Aquí desde Kendal, para dejarles... Bien, bien, aquí, tratando de luchar. No soy dueño, soy el manager, kitchen manager de Yardino Comerciales en Kendal, en la 88, en la 117. Estamos abiertos para take-outs y deliveries. Tenemos free delivery. Y bueno, tratando de sobrevivir aquí, haciéndolo posible. Estamos todos en lo mismo. Gracias por ese anuncio, Luis. Hacen muy buenas ensaladas por ahí. Taking a quick break and we'll be right back. Si tú eres dueño de pequeño negocio o manager de un negocio como Luis y tienes algo valioso que quieras decirle a la comunidad, están abiertos para business, para take-out, para delivery. Si eres dueño de un pequeño negocio, si eres manager y estás open, for business, 844. Yes, Enrique, 844-937-3674. ¡Eh, eh, 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 Enrique! ¡Él es el más duro, 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 duro del entretenimiento en tu mañana! ¡Enrique Santo! Otro mensaje comunitario de Robes Law. Conducir distraído aumenta tus chances de chocar un 300%. No mandes textos si estás manejando. Ahora es ilegal. ¿Te chocaron o lastimaron recientemente? Llama ya a Robes Law 561-570-5700. Deja que Bremen Honda of Palm Beach llene el garaje de tus sueños con grandes ofertas en Civics nuevo, CRV o Accords. O obtén un Honda usado certificado en oferta de sueños con ofertas de financiamiento atractivas. Ahora, durante el evento de Honda Garaje de tus sueños, no hagas pagos por 90 días y pagamos más por tu trade. El garaje de tus sueños está abierto, sin historia y sin filtros. Solo usted, la oferta de tus sueños y tus amigos de Bremen Honda of Palm Beach. Así es el Bremen Way. Con crédito aprobado, ve a la agencia para más detalles. A veces mis clientes me preguntan, ¿tuvo un accidente? ¿Qué debo hacer? Mi respuesta, primero llame 911, reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente, sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle a un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámenos a Freeman Injury Law en español, 844-561-7777, para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en español. Cuando llamas, 844-561-7777. No hace falta intermediario, le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law, 844-561-7777. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Ahora que la expectativa de vida de la población mundial va en aumento, con ella también aumentan las necesidades de atención médica. Y con ello, las oportunidades en el campo de salud. Quizás por problemas del idioma no habías podido considerar la carrera en el área de salud. Con Southeastern College, el idioma ya no es un obstáculo. En tan solo 8 meses puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe. En Southeastern College puedes comenzar tu carrera gratificante y trabajar en clínicas médicas privadas. El programa de asistencia médica bilingüe de Southeastern College te enseñará cómo preparar las salas de examen, tomar los signos vitales y asistir en procedimientos de laboratorios. Hay ayuda financiera disponible para aquellos que califiquen. Llama ahora al 888-466-9378. 888-466-9378. Para obtener información importante sobre la deuda educativa, los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes que asistieron a este programa, consulte nuestras divulgaciones de empleo remunerado en www.sec.edu-consumer-information. Ser herido en un accidente puede dejarlo sintiéndose vulnerable y perdido. Usted necesita una resolución rápida y justa. Yo soy la abogada Francesca Caminero Rodríguez del grupo Vaval Injury Law. Brindamos asesoramiento legal experto y luchamos agresivamente por sus derechos. Si ha resultado lesionado en un accidente automovilístico, resbalón o caída, llámeme al 954-653-8030 y puede visitarnos en VavalInjuryLaw.com. Durante el mes de la camioneta RAM, arrendatarios FCA retornantes bien calificados. Obtienen arrendamiento de bajo millaje en la RAM 1500 Bihon QuadCat 4x2 2020, por 249 al mes, por 36 meses, con 2.999 al firmar. Impuesto, título y placa sin incluir. Llama al 1-877-RAM-5722 para detalles. Requiere contribución de agencia y arrendamiento con Alive Financial. Arrendatario paga vencimiento prematuro de contrato. Arrendamiento actual debe ser el 31 de marzo 2021. Cobro por millaje arriba de 30.000. Recesiones por residencia. Toma entrega para el 31 de marzo. Listos para hacer ese trabajo de aislamiento hoy, Lowe's tiene lo que necesitas. Ahorra hasta un 30% en 15 bloques, 20 rollos o 30 bolsas de aislantes de fibra de vidrio, Owens Corning o Johns Manville selectos en existencia. Y de martes a viernes, ahorra un 5% en todas tus compras o ahorra un 10% con tu cuenta de crédito de Lowe's para empresas. Hazlo bien, hazlo por menos, empieza con Lowe's. Oferta de crédito válida del 317 al 319, sujeto a la aprobación de créditos. Aplica en exclusiones, solo en Estados Unidos. El Internet ha cambiado. Así debe de la manera que banka. PNC Virtual Wallet for Digital Banking. Es hora de un cambio. Ahora, desde March 31, earn up to $300 cuando abrir y usar un producto selectivo nuevo Virtual Wallet. Simplemente establezco un directo de crédito. Para aprender más, visite a branch o pnc.com. Checking offer. PNC Bank. Make today the day. Visa is a registered trademark of Visa International Service Association and is used under license. PNC Bank. National Association. Member FDIC. What's the big deal deal? Where can you get pizza, bread twists, specialty chicken and more for just $5.99 each? Is it at Domino's? He hands off, hand toss pizza and a marble cookie brownie. He's going, going, GO! There's a lot of variety on the radio. And at Domino's too. Where you can... Mix and match two or more. $5.99 each at Domino's. Two item minimum. Pan pizza, bone and wings and bread bowls will be extra. Ask for this limited time offer. Price as participation. Delivery area and charges may vary. Napa pura calidad. Eres fan de las carreras? Ponte la gorra de la estrella de Napa Racing, Chase Elliott. Llévala gratis con cualquier compra de $25 o más. En frenos, baterías, limpia parabrisas, aceite o todo lo que necesites. Haz una compra ganadora y recibe tu gorra de Chase Elliott. Corre por ella. Napa. Pura calidad. En tiendas Napa Auro Parts participantes. Hasta agotar existencias. Válido hasta el 31 de marzo. Napa pura calidad. Chase Rice. ¿Algo nuevo que quieras contarnos? Sí. Tengo que contarles de Sprint y sus increíbles ofertas que los van a enamorar. Ya llegó la nueva generación Galaxy lista para 5G. Cámbiate Sprint y llévate en lista el Samsung Galaxy S20 5G por $0 al mes. Oferta por tiempo limitado. Visita SprintJab.com-Samsung. Samsung Galaxy S20 5G por $0 al mes. Luego de crédito mensual de $41.67 que se aplica dentro de dos facturas. Con lista de 18 meses. Nueva línea de crédito. Así cancela temprano. El saldo restante será exigible. Excluye impuestos. Cobertura 5G limitada en algunas ciudades. Detalles en Sprint.com-Sprint5G. Vamos ahora. Es Bells. 40-70% off. Storewide sale. 40-70% off. Fashion for you. Your family. Your home. And much more. And this week only. Enjoy up to 70% off golf apparel for men and ladies. Plus, get $10 in Bells bucks for every 50 you spend. You can shop in-store or at BellsFlorida.com. Don't miss Bells. 40-70% off. Storewide sale. Going on now. Everything you need to live life local. Bells. Some exclusions of pricing store for details. Refreshing bath updates at the right prices. Start with Lowe's. Because now when you shop our bath savings event. You can save big with up to 40% off select bath essentials. Including vanities, faucets, toilets and more. And see your home in a whole new light. And save with up to 40% off bath lighting. We offer thousands of stylish options in-store and online. Whether you're thinking of small bath updates. Or a larger remodel this spring. Do it right for less. Start with Lowe's. Bath offers valid through 418 US only. Latino. Te aprendes la letra de sus canciones. Y también las cantas. Pero no siempre sabes lo que significan. Deja que el mismo artista te lo explique. En el Breakdown. Breakdown. Daddy Yankee. Con Calma es una rumba completamente nueva. Con sonido retro. Y un cover de un gran éxito. De un gran artista que admiro mucho. Se llama Snow. Tuve el honor de hacer el cover. Le encantó. Y rendirle honor al tema. Y a él como artista. Le encantó. Y gracias a eso fue parte también del tema. Y en producción estuvo Playing Skills. La letra va dirigida completamente a esa mujer que le encanta bailar reggaeton. A esa que le gusta sandunguear. Como decimos nosotros. Que le gusta pasarla bien. A la persona que sea alegre. A la persona divertida. Que le guste la rumba. A esas personas. Con calma ahora mismo rompiendo el mundo entero. La gente que no habla ni español. Loco con el tema. Conoce base tus artistas favoritos. Aquí. En IFR Radio. Enrique Santos. En la emisora número uno. Para escuchar hits. Por tu. Noventa y cuatro nueve. Si acuesto temprano mañana hay que estudiar. Eh. Pero llamo a la amiga diciendo pa janguear. Eh. No sé quién la dañó. Pero. A lo que te veías. Me dirías. Me diría. A lo que te veías. Me daba en serio. Si te acuerdas. Me diría. Fíjame que me diría. Con mi el mismo que yo. Le digo que todavía. Bola. Me daba enero. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus con Enrique Santos. Algunos de ellos para 844-937-3674 en la línea de texto también si eres un dueño de pequeño negocio y si estás abierto queremos escuchar de ti 23813 la línea de texto de nuestros amigos de Molina's Ranch Restaurant. Awesome Cuban food. I love the Molina's family out there. Molina's Ranch Restaurant. Están en sintonía con tu 249 y nos envían un mensaje que están abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la tarde. 4090 East 8th Avenue en Jailia. Comida para comer y para llevar. Es para llevar. Pick up or delivery 4090 East 8th Street. 4090 East 8th Avenue en Jailia. Molina's Ranch Restaurant is open for pickup or delivery. Ahí está Armando. Buenos días Armando. Buenos días caballeros. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien papo. Cuéntanos. Hermano. Tú sabes que yo oigo al gobernador hablar al alcalde. Están cerrando los negocios. Están estos. Pero también no nos están ayudando porque yo mismo estoy trabajando en la calle. Y no nos han quitado el toro, el zompá. Nada. Nos siguen cobrando. Yo mismo gasto 200 dólares todos los meses de toro y zompá. Sabes que eso es algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención porque estamos en estado de emergencia en todo el estado. Estamos en estado de emergencia en todo el país. En el huracán. Cuando hay estado de emergencia quitan los toles. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a darle seguimiento a eso. A ver por qué será que el gobernador Ron DeSantis no ha decidido cancelar los toles en el estado de la Florida. We should be paying for tolls. We're in a state of emergency. Muy buen punto Armando. Gracias. Margarita. Buenos días. Sí. Hola. Buenos días. Enrique Santo. ¿Cómo estás? Todo bien corazón. Cuéntanos. Ok. Quería hacer una promoción para mi restaurante que estaba abierto. Suelta. Suéltalo corazón. ¿Cómo no? Adelante. Ok. El restaurante se llama La Girardilla. Estamos abiertos de 8 a 4 para delivery y take out. La dirección es 4292 del Southwest y la 152 avenida. El teléfono tuyo para aquellos que quieran comunicarse también contigo ahí. Ok. El teléfono es 305-480-8081. Óyeme. Muchísimas gracias Margarita. Ahí está Mitch que nos escucha desde Naples. Mitch. How are you sir? Mitch. Buenos días. Te escuchamos. Hello. Buenos días Riquito. Primero que todo quiero decirte que soy virgen en la primera vez que hago. ¡Exacto! Muy bien. Muy bien. Nosotros somos de aquí de Bonita Spring aquí en Naples y escuchamos todos los días el espectacular show que ustedes tienen. Dime, te escucho. Quiero... ¿Qué pasó Chuma? Sí, a ti. Mitch dijo que quería hablar con una mujer bonita. Aquí estoy. Espérate. Yo soy para ti Chuma, ¿ok? Gracias mi vida. ¿Tú tienes compañía de qué? No, yo soy dueño de una compañía de grúas y transporte en toda esta parte de Sauer, Soria. Uh. Se llama Expert Towing and Transport. Somos los únicos, los únicos que tenemos las puertas abiertas 24 horas. Ah, Mitch. Yo estoy loca porque alguien me levante el bumper. ¿Tú me puedes enganchar? No, Chuma. Chuma, aprovecha que tiene carros de lujo. Chuma, apunta para otro lado. Apunta para otro lado. Chuma. Gracias, Mitch. Chuma tiene que aprovechar. Él tiene carros de lujo porque él siempre está, me imagino, remolcando los carros de lujo que la gente no pueden pagar. ¿Ah? ¿En serio? Ay, tú eres rico, man. ¿Cómo hay carros aquí? ¿Cómo hay carros aquí? Saludos, Riquito. Igualmente, mi hermano, saludos a nuestros amigos de Naples Towing que están abiertos por ahí en el área, en la costa oeste de la Florida. Thank you very much. Roberto is a nurse. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días, Enrique. Gracias por todo lo que tú haces, por tu paciente, especialmente los enfermeros, las enfermeras en estos momentos, los doctores, también todas las personas que trabajan en la industria médica. Muchas gracias, Roberto. Sí, Enrique, la preocupación que tengo yo es que nosotros somos la primera línea de fuego que existe en este momento con esta situación del coronavirus. Pero me llama la atención grandemente que las agencias de Home Health, sobre todo en el estado de la Florida, no han detenido todavía las visitas a las casas de los pacientes. Si te pones a ver y analizamos un poquito esta situación, nosotros vamos a casa de siete, ocho pacientes al día y estamos contaminando no solamente uno que nos contamine a nosotros y a nosotros estamos contaminando el resto. Y no han parado esto, pero por otro lado, también me llama la atención que los de Ikea de adultos, muchos no han detenido su servicio todavía. Y en estos de estos de Ikea de adultos, me consta porque hoy en la mañana uno de mis pacientes fue recogido por él, por una de las agencias de de Ikea. Y en estos de Ikea de adultos hay más de diez pacientes, hay más de diez personas. Entonces no sé hasta dónde vamos a parar, a dónde va a llegar todo esto. El alcalde, el gobernador, el presidente, todo el mundo habla de detenernos, de quedarnos en casa, pero esto no está pasando con los pacientes. Muy, muy preocupante. Las visitas a los homes sí se ha cancelado, correcto, pero se siguen algunos adultos en función, Gina, y preocupa a mucha gente porque se están reuniendo las personas de la tercera edad que son los más vulnerables. Nos sigue impresionando cómo eso está abierto tanto de los de los bebés como de como de los ancianos, ¿no? ¿Sabes qué? Me está mandando un mensaje aquí, Enrique, preguntando que si le van a bajar, si la FPL le va a dar algún incentivo, porque van a, imagínate, toda la gente que está en casa, televisor prendido, air conditioning running, y van a estar consumiendo más luz, este mes. No sé si van a dar un discount a las personas, pero la FPL sí anunció de que van a, las personas que tienen cuentas delincuentes, o sea, cuando digo delincuentes, atrasadas, atrasadas, mejor dicho, se dice en español, right, no te van a cancelar tu servicio de luz o de energía, porque estás atrasado. So, en ese sentido, es un alivio, es buena noticia para aquellos, las personas de bajo recurso, o que están en un apretón y no han podido pagar su servicio electrónico, la FPL sí ha anunciado que no le van a cortar la luz a las personas. Outback Steakhouse is open for pickup and free delivery, 8255 West Flagler Street. Thank you and shout out to Outback Steakhouse. The Blooming Onion is awesome. Yo, the Caesar Salad. Take no more. You like the Caesar Salad, spicy Caesar Salad there. Natalie, good morning, how are you? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Qué? ¿Aló? Te escuchamos, Natalie. Sí, adelante. Les cuento, tengo una compañía de alimentación saludable, de planes de alimentación diarios. Tenemos delivery desde las 6 y 30 de la mañana hasta las 9 y 30. Hoy más que nunca debemos alimentarnos bien, con planes de alimentación, con shots para subir nuestro sistema inmunológico, así que estamos abiertos en las redes sociales como My Lunch Miami. My Lunch Miami. Oye, y ahora que mencionan lo de las redes sociales, para todas esas personas que le tienen un poquito de, ay, yo no soy mucho de computadoras, yo no entiendo eso de redes sociales. Este es el momento de ponerse a, verdad, a explorar en su Facebook, en su Instagram y abrir sus cuentas de todas esas cafeterías que pueden promocionar su negocio, ¿no? Y sus servicios también. Definitivamente. Oye, me aprovecha, Right Extreme, que tienen los niños en casa, esta es una buena oportunidad. Bueno, para los que no saben, esos padres que no saben que tienen los teenagers, ponlos a trabajar. Si tú tienes un negocio, un pequeño negocio, y te quieres promocionar en las redes sociales, créeme que los niños van a poder ponerte al día y con los posts y los artes. Y si quieres hacer TikTok y whatever, whatever you need to do to promote your business. Muchos, muchos papás que están entrando a su TikTok gracias a sus hijos, pero tienes toda la razón. Ahora que tienes a tus hijos en casa, pregúntales, que no te dé pena, ¿cómo abro un Instagram? ¿Cómo subo mis fotos? ¿Cómo promociono a nivel local, a nivel de tu ciudad, tu negocio? Que solamente vaya al radio, alrededor de donde está tu negocio, y pon tus 5 o 10 pesitos para que Facebook te lo promocione. Porque al fin y al cabo, esa va a ser la manera en que vas a poder hacer crecer tu negocio. Hablando de los negocios, Machetico, en el Doral, que siempre escuchan tu 94.9. Muchas gracias a toda la familia de Machetico. Buena comida. Eso, parce. 96.74, buena comida colombiana. 96.74, 25th Street, en Doral. Muchas gracias. Están ofreciendo delivery gratis ahí en el Machetico de la 25 calle. Vámonos ahí a hablar con Robbie de Brickle Bikes en Brickle. Robbie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, hermano. En los doctores, todos nos dicen que hacer ejercicio es saludable dentro de lo que cabe. O sea, que pueda... We're going to have beautiful sunny days coming up here. Brickle Bikes, ¿sabes para tu negocio? Gracias a Beautiful Lakes, son los amigos. We've been open for business perfectly, you know, hours, normal hours, 10 a.m. to 7 p.m. We've been taking it day by day. I mean, you know, being precautious. La gente está entrando, está montando bicicleta. Obvio, I mean, estamos un poquito preocupados because we want to stay safe. You know, we want to keep our customers safe, our employees safe. Just taking it day by day, brother. ¿Y has visto muchos turistas que están rentando o son locales que están rentando las bicicletas? Bastantes locales. Me han llamado los turistas y han estado entrando, pero sí, bastantes locales están entrando. Luckily, the foot traffic has slowed down a little bit, but we're still, still busy. You know, we're taking precautions. Las mismas bicicletas rentas, las estamos lavando y limpiando todos los días. Estamos limpiando bastante la tienda. You know, tratando de mantener todo lo más limpio posible. Y we've been doing, o sea, estamos diciendo a todos los clientes por social media y todo, que estamos haciendo free pick-up y delivery, para que no tengan que venir hasta la tienda y le traemos la pisa aquí a la tienda, le hacemos servicio y se la llevamos para atrás de gratis. Excelente. Robbie, de Brickle Bikes. ¿Cuál es el teléfono ahí de ustedes? Para que las personas or online también se que están en at a Brickle Bikes, arroba Brickle Bikes en el Instagram y el teléfono ahí de tu shop. Correcto, correcto. Es en Facebook y Instagram, en Apricle Bikes, y el número de teléfono acá, 305-373-3633. Robbie, una pregunta. Dime. Robbie, dice Choose My Lady, ¿quiere saber si la bomba de aire no funciona? Si ella puede ir al negocio a soplar. Yo estoy en cuenta. Bueno, hay dos bombas de aire afuera, pero dile a Choose My Lady que nadie las quiere usar en estos momentos. No, no te lo recomiendo, que no ponga la boca en ningún lado. Gracias, Robbie. 9 con 48 minutos en tu 24, 9, Los Estanitos. On 137th Avenue and 95th Street, free delivery for Kendall residents, all meat, wine, menu items, even grocery products that they have on hand there. Tienen una empanada riquísima. Saludos ahí para Los Estanitos on 137th Avenue and 95th Street, que escuchan a tu 24, 9. Stay safe, everybody, and healthy. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Sando Otro mensaje comunitario de Robes Law Conducir distraído aumenta tus chances de chocar un 300% No mandes textos si estás manejando Ahora es ilegal ¿Te chocaron o lastimaron recientemente? Llama ya a Robes Law 561-570-5700 Deja que Brayman Honda o Palm Beach llene el garaje de tus sueños Con grandes ofertas en Civics nuevos, CRV o Accords O obtén un Honda usado certificado en oferta de sueños con ofertas de financiamiento atractivas Ahora durante el evento de Honda Garaje de tus sueños No hagas pagos por 90 días y pagamos más por tu trade El garaje de tus sueños está abierto, sin historia y sin filtros Solo usted, la oferta de tus sueños y tus amigos de Brayman Honda o Palm Beach Así es el Brayman Way Con crédito aprobado, ve a la agencia para más detalles A veces mis clientes me preguntan Tuvo un accidente, ¿qué debo hacer? Mi respuesta, primero llame 911 Reporte el accidente y tome fotos de todo A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente Sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle a un abogado No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso Y a mí me preguntan, ¿cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámenos a Freeman Injury Law en español 844-561-7777 Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach Ahora que la expectativa de vida de la población mundial va en aumento Con ella también aumentan las necesidades de atención médica Y con ello las oportunidades en el campo de salud Quizás por problemas del idioma no habías podido considerar la carrera en el área de salud Con South Eastern College el idioma ya no es un obstáculo En tan solo 8 meses puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe En South Eastern College puedes comenzar tu carrera gratificante Y trabajar en clínicas médicas privadas El programa de asistencia médica bilingüe de South Eastern College te enseñará Cómo preparar las salas de examen, tomar los signos vitales y asistir en procedimientos de laboratorios Hay ayuda financiera disponible para aquellos que califiquen Llama ahora al 888-466-9378 888-466-9378 Para obtener información importante sobre la deuda educativa Los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes que asistieron a este programa Consulte nuestras divulgaciones de empleo remunerado en www.sec.edu Diagonal Consumer Dash Information Ser herido en un accidente puede dejarlo sintiéndose vulnerable y perdido Usted necesita una resolución rápida y justa Yo soy la abogada Francesca Caminero Rodríguez del grupo Vaval Injury Law Brindamos asesoramiento legal experto y luchamos agresivamente por sus derechos Si ha resultado lesionado en un accidente automovilístico, resbalón o caída Llámeme al 954-653-8030 Y puede visitarnos en VavalInjuryLaw.com Durante el mes de la camioneta RAM Arrendatarios FCA y retornantes bien calificados Obtienen arrendamiento de bajo millaje en la RAM 1500 Bihon QuadCat 4x2-2020 Por 249 el mes, por 36 meses con 2,999 al firmar Impuesto, título y placa sin incluir Llama al 1-877-RAM-5722 para detalles Requiere contribución de agencia y arrendamiento con Alive Financial Arrendatario paga vencimiento prematuro de contrato Arrendamiento actual debe ser el 31 de marzo de 2021 Cobro por millaje arriba de $30,000 Recesiones por residencia Toma entrega para el 31 de marzo Listos para hacer ese trabajo de aislamiento hoy Lowe's tiene lo que necesitas Ahorra hasta un 30% en 15 bloques, 20 rollos o 30 bolsas de aislantes de fibra de vidrio Owens Corning o Johns Manville selectos en existencia Y de martes a viernes ahorra un 5% en todas tus compras O ahorra un 10% con tu cuenta de crédito de Lowe's para empresas Hazlo bien, hazlo por menos Empieza con Lowe's Oferta de crédito válida del 3.17 al 3.19 Sujeto a la aprobación de créditos Aplican exclusiones solo en Estados Unidos The internet has changed, so should the way you bank PNC Virtual Wallet for Digital Banking It's time for a change Just $5.99 each Is it at Domino's? He hands off, hand toss pizza and a marble cookie brownie He's going, going, GO! There's a lot of variety on the radio And at Domino's too Where you can Mix and match two or more $5.99 each at Domino's Two items minimum Pan pizza, bone and wings And bread bowls will be extra Ask for this limited time offer Prices, participation, delivery area And charges may vary Napa pura calidad ¿Eres fan de las carreras? Ponte la gorra de la estrella de Napa Racing Chase Elliott Llévala gratis con cualquier compra de $25 o más En frenos, baterías, limpia parabrisas, aceite O todo lo que necesites Haz una compra ganadora Y recibe tu gorra de Chase Elliott Corre por ella Napa pura calidad Entiendas Napa Auro Parts participantes Hasta agotar existencias Válido hasta el 31 de marzo Napa pura calidad Prince Royce ¿Algo nuevo que quieras contarnos? Sí, tengo que contarles de Sprint Y sus increíbles ofertas que los van a enamorar Ya llegó la nueva generación Galaxy Lista para 5G Cámbiate Sprint y llévate en lista El Samsung Galaxy S20 5G Por $0 al mes Oferta por tiempo limitado Visita SprintJab.com Diagonal Samsung Samsung Galaxy S20 5G Por $0 al mes Luego de crédito mensual de $41.67 Que se aplica dentro de dos facturas Con lista de 18 meses Nueva línea de crédito Si cancela temprano El saldo restante será exigible Excluye impuestos Cobertura francesa 5G limitada en algunas ciudades Detalles en Sprint.com De Ronald Sprint 5G Listos para hacer ese trabajo de aislamiento hoy Lowe's tiene lo que necesitas Ahorra hasta un 30% en 15 bloques 20 rollos o 30 bolsas de aislantes De fibra de vidrio Owens Corning o Johns Manville Selectos en existencia Y de martes a viernes Ahorra un 5% en todas tus compras O ahorra un 10% Con tu cuenta de crédito de Lowe's para empresas Hazlo bien Hazlo por menos Empieza con Lowe's Oferta de crédito válida De 317 al 319 Sujeto a la aprobación de créditos Aplican extrusiones Solo en Estados Unidos It starts small No soy milk Almond is fine Okay But then your boss tells you To switch offices with Jeff But And when buying a car You know you have to compromise Well what about the all new Nissan Sentra? Um It's radically redesigned With zero gravity seats A quilted leather interior And it has the most standard Safety features in its class So no compromise then Okay Refuse to compromise With the all new Nissan Sentra Word segmentation 2020 Sentra Versus latest In-market economy Compact class competitors See owner's manual For safety information Availability of features Vary by vehicle model year Model trim level Packaging and options Base models compared Based on manufacturer's website Hey I'm Andy And I started Harry's The shaving company That's fixing shaving At Harry's We keep it simple We make sharp Durable blades And offer them At honest prices For as low as $2 each We obsess over quality So much That we do crazy things Like buy a German Razor blade factory So give us a try With this special offer Get a Harry's starter set With a 5 blade razor Weighted handle Shave gel And a travel cover All for only $3 With free shipping Just go to harrys.com And enter 5 at checkout That's harrys.com Code 5 Latino Jen Carlos Canela Visita los estudios De iHeart Latino Con Enrique Santos Tu eres bien amigo De Joy Of course Joy Of course Nosotros pensamos Que eras hasta novio Y de repente Ahora es mamá Estaba casada Desde hace 7 años Tu sabias de eso Yo soy muy amigo de ella I love Joy With all of my life All of my life Y cuando ella subió Ese post Anunciando su relación Y que iban a tener un bebe Fue de los días Más felices De mi vida De verdad que si No quiero hablar En su parte Pero yo lo sé Que para ella No es sobre Poner un label De que soy gay O que soy lesbian Ella es feliz Yo estoy en amor Eso es lo que es Al final del día Estoy en amor Pero lo que todo el mundo Quiere saber Tú eres el donante De la esperma Ay El revés Va a salir De la esperma No me metas en eso No me metas en eso No me metas en eso Debo saber Si Chincarlo Canela Es el donante Sigue escuchando iHeart Radio Para más información De tus artistas ¿Has escuchado una canción Que te encanta En tu estación favorita De iHeart Radio? Dale un pulgar arriba Y en vivo Nuestros programadores Usarán tus comentarios Para hacer que nuestras estaciones Suenen aún mejor Gracias por escuchar iHeart Radio Esta es la emisora Que suena solo Super Hits Todo el día Y toda la noche Tú Noventa y cuatro nueve Ya no tienes cosa Ey The Queen We're The Queen Let's go Tú Todo Miami Pues somos la más variada En hits Tú Noventa y cuatro nueve La vida me empezó a cambiar Eh eh Pa' mí o pa' más nadie Eh eh Pa' mí o pa' más nadie Tú Noventa y cuatro nueve Tú Familia de aquí Pedro Capó Y estás escuchando Tú Noventa y cuatro nueve Joven Como tú Ahora queremos ver Ahora queremos ver Balbani Ba' 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 J Balbi Let's go J Balbi Cap Bunny Oasis Oasis baby So bella pa' ti Hola soy Enrique Santos La crisis del coronavirus Nos tiene a todos en alerta Lo principal es tomar medidas Para evitar la propagación del virus Practicar la buena higiene Lavándose las manos Con agua y jabón frecuentemente También evitar el contacto directo Con otras personas Quedarse en casa Es lo ideal Pero sobre todo Mantente bien informado Escuchando Tú Noventa y cuatro nueve Cada mañana Desde las seis de la mañana Tengo los últimos detalles Acerca del coronavirus También puedes visitar Tu noventa y cuatro nueve FM punto com Tu nueve cuatro nueve FM punto com Otro menú ¡Suscríbete al canal!